Eh... Uh... 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 Yohohoho... ¿Qué pasa, papus? Eh... Locos... Vamos a caer... Vamos a caer en Verdansk... Vamos a caer en Verdansk... Papu, en corto... Yo... Claro que sí, mi amor... Sí... Güey... Vamos a caer... Vamos a caer en el estoraje... En el estoraje, man... Me he caído, güey... Tengo... Es de expectativa, güey... Vamos a ver... Vamos a ver... Me lo guardé para ustedes... Me lo guardé para ustedes, güey... Me mantuve virgen, güey... De storage... Para ustedes, papus... Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo... Qué rollo, mi Tony... Qué dice mi mamá... Rodriguito Escobar... Emanuel González... Qué rollo, papis... Vamos... Vamos a ver qué pegito... Vamos a ver qué pegito... Estoraje... Damn, bro... Damn, mocha... Damn, mocha... Damn, mocha... Ok... Load y check... Hay un morrillo... ¿Dónde está? Así... Me vio... Nada... 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 Yo vi un jeringazo... Yo vi un jeringazo ahí, güey... Los de anti-doping... Los médicos... De anti-doping... Vengan, vengan, por favor... Vengan, por favor... A checar este dato... No, no, no... Aquí competimos... Aquí competimos... Natural, güey... Eh... Nos estamos usando ahí... Esos pinches... Fármacos, güey... Eh... Vengan aquí... Y te vuelves a la batalla... Lose... Y tu lucha se termina... Prove que puedes luchar, soldado... Ven conmigo, nene... Ven conmigo, nene... Ahora sí... A partirle su madre a ese bato, güey... No, no, no... ¿Anti-doping? ¿Anti-doping? Nada... Fármacos aquí, no, güey... Puro natural, güey... Puro natural... Te la pago un cafecito... Antes de jugar... Una bebida energética... Si andas muy pilas, güey... Pero nada más, güey... Nada más, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está... La banda? Una banda... Watch out! Alright, I'm dropping... I'm dropping no bullshit... I dropped... I'm here... I'm ready... Let's bring it... Let's go... Vamos a la rafaguita... La... La... Sigma de migración duales, papá... Sigma de migración duales... Oh... Esto suena rico, ¿eh? ¿Viene la retícula? Nah, güey... Feel different... Feel different... Feel different... ¿A dónde? ¿A dónde huyes, perro? ¿A dónde huyes, perro? Ven... Deja que mis duales te abracen, hermano... Ven... ¿Qué es esto? No... No, no, no... Espera, 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 espera... ¿Y si cambiamos...? Andale, andale, andale... No, no, no... 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 No, 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 no... Target marked for air... Enemy precision airstrike... No, no, no... No, no... No tengo placas, viejón... Ah, ya valió, madre, chato... Tráganse del stream... Un pinche refri... ¿Y las placas? Ok... Tengo que salir de aquí, güey... Tengo dinero para comprar placas... Estoy muerto... Según mis cálculos... ¡Oh! ¡Nice! Besito hasta el cielo, papá... Besito hasta el cielo... Gracias por cuidarme... Gracias por cuidarme... Agradecido... Por siempre... Oye, está padre, eh... Está... Está diferente, güey... Mark and you say something... Nah... Nah... No... Güey... ¿Por qué siempre los remakes de cosas... Quieren meterle algo diferente? No... Nomás hazlo como es y ya... Te lo juro... No hace falta más, güey... Hazlo como ya estaba... Y ya... No hace fuerte más... No hace fuerte más... No hace fuerte más... A veces... A veces más... Es menos, güey... Se me apagó el pinche monitor... WTF... No hace falta más... UnМetal... No hace falta... ¡No hace falta más! ¡Tero ya! ¡Suscríbete! ¡Tero ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Wey, escucho cosas raras wey, esta bien en directo, viste, ve, osea la pantalla oscura wey Ok, esta bien Se nos fue mi bounty, era raro caldera no? Los colores No se pero que bonito se siente estar aqui eh Yo te conozco Yo te conozco Pines Si no han dejado las reaccioncitas se las encargo muchisimo wey Les va a crecer la pinora te lo juro wey Va a estarlo No, papá Get better no? Get better dice la banda See you later Riquita mamalan un rico cuando recargas vivir es muy bien como un abuelado es que rico es muy rico vamos a seguir canjeando armas no, 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 no la clase papis de las duales según yo todavía no están a lo más cabrón que se puede por ejemplo aquí yo puedo cambiar no sé, no sé cómo hacerlas les puedo poner esto para que tengan más hipfire accuracy pues sí, no, le pongo eso le pongo eso quiero ver si hay algo más que me pueda hipfire accuracy, este me da hipfire accuracy este me da hipfire accuracy pero como que uno de estos me puede dar más no tengo la última culata y no, pues ni modo que no y quick le voy a poner este cañón ahorita todavía no les comparto la clase hecha de ahí en los comandos porque la verdad es que todavía no encuentro una clase ideal para traerlas de duales pero de momento estamos experimentando experimentando cómo se obtienen las duales pues es el nuevo subfusil y lo desbloqueas si llegas al pase de batalla creo que número 20 déjame te muestro para ahí haz que se cargue esto mira lo que vas a hacer ¡cárgate! ¡cárgate basura! güey, ¿por qué no me deja moverle? ah, ya puedo ahí está ¡se reinició! ¡se reinició! ok, ok esperemos este es de los primeritos creo que por los 20 15 ok vas a tener que subir el pase de batalla al 15 ¿sí? no lo tienes que comprar o sea, si tú llegas al 15 del pase de batalla lo comprado o no comprado te van a dar esta madre ¿ok? esta madre de aquí güey simplemente la tienes que levelear te la entregan solita no tienes que hacer ningún desafío y entre cuando la estás leveleando pues nada más tienes que subirle el nivel suficiente para desbloquear en la ventaja 1 la pues el akimbo digo es buena este es su fusil por sí solo es el único que ahorita le está haciendo competencia a la Blixen a la H4 o sea este es el mejor fusil del juego o el segundo mejor todavía no se llega como que a un consenso en la comunidad creo yo pero la mayoría está usando al nuevo entonces cuidado hay que subirlo hay que subirlo pero aparte lo puedes traer de dual ¿qué pues? sabes que a mí los cerdos me encantan güey yo nací yo nací yo nací en un criadero de cerdos güey el corrido este que anda sonando mucho güey que habla sobre la radio y un cochinero hablan sobre mí güey yo 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 excedo los límites güey cocinos y pues las duales se me acomodan muy bien la verdad ¿qué te puedo decir? qué bonito está en el storage yo nunca fui tan fan de storage que me pongan del hospital aquí esta mamada que está aquí storage pero nunca fue mi nunca fue mi hit ¿sabes? nunca fue mi hit y a decir verdad la meta de los fusiles ahorita me encanta pero la meta del largo alcance me da asco güey la ANZ se me hace demasiado cerda güey la CTG siento que ahorita está balanceada siento que la CTG ahorita está muy bien o sea está o sea mata lo que lo que debería de matar la ANZ se me hace así como que güey no soy muy fan no soy muy fan hay que decir la neta y la neta es que la meta ahorita no me encanta de lejos de cerca está bien perra güey el blix la blix me encanta el lanza está chidito nerfé en la ANZ que la CTG se quede de meta esté buena pero no tan buena ¿sabes? ahí balanceada la AC44 ¿qué pedo? pues es más de media que de lejos güey si te puedo mirar de lejos con esa madre es mi papá pero pues no existe mi papá sí existe pues aquí está ahí sacamos pero no hasta las largas por los 99 Roberto Ortiz gracias por la sub bebé bienvenido a la familia desenfocado escúpala escúpala la puedes poner en tus clases o nada más la puedes agarrar del suelo chas ¿saben? ¿qué le pasa a tu voz hoy? ¿qué tiene mi voz? no he tomado agua la traigo rastrosa oh shit no quería hacer eso ¿qué función tiene esa granada? este prácticamente si hay un trophy en la zona de impacto pum lo deshabilita si hay un C4 puesto una mina una uff nada es que te digo ¿sabes? esto no está bien prácticamente el equipamiento enemigo lo deshabilita y te deja como que no aturdido pero te bloquea luz cuando te latinan ahí me sabe que le di con la IMP creo que está en el cuarto que viene a ser este vato por ahí wey no me encanta el storage a mí quítense cabrones les voy a picar el pundillo si no se mueven wey no se mueve no se mueve no se mueve al que gane el batalla al que gane el batalla de este lado es mi gallo wey ahí sigue el otro en este lado es mi gallo no se mueve no se mueve ¡Estoy listo! ¡No! Ahorita agarro un bunker y me lanzo para allá ¿Qué es el storage? No me quiero salir de la partida No me quiero salir toda la partida de storage ¿Sabes dónde está el vato que tiró el jammer? Marcas el centro Te ubicas más o menos Y ahí va a estar, güey En el mero centro el vato, güey No lo veo, anda ¿Acaso mentí? ¿Acaso les mentí, chat? No, 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 yo no miento, yo no miento, baby Yo no miento, baby Que como ya nos acabamos la pincha entrada del Gulag, güey Hay que buscar otra, güey Y de pasar agarra el bunker para llegar a storage Pero... Qué mejor, güey Nos vamos ya con un Gulag token, güey Llego algo aquí, güey Aquí nos buscas siempre hay, güey Ahí está un Gulag token Oh, güey Oh, güey Te estoy aquí arriba, güey Te estoy 18 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 Ah, no mames, güey Oh, la madre se paró un corto, güey O sea, ahora se le pone la cuarta El cuarto cañón, güey La NZ, güey Si quieres sentirte como yo Ponte el tercer cañón Así serás Y ponte Te digo, ahorita hay armas muy cerras, güey Ok, vamos para storage El bunker más cerca de storage es... Dig side Oh, mines Ok Dig side Airfield Oh, my God, bro Ok And out para dos mil reactions Acá no está arriba, papitos Fields No Enemy U, are you being active? Mines Ah, well ¿Por qué marca rojo? ¿Es normal? No significa que hay alguien en el bunker Ok Carro arriba El morrillo de a punto de ser atropellado Ya me lo atropellaron a mi compadre Ya me lo atropellaron Oh, shit Oye, muchas felicidades por ganar el enfrentamiento, güey 1v1 y la verga Ya llegué yo Ya llegué yo Muchas felicidades, papi ¿Quién es esta que mata de liberar una bala, güey? Ya vamos ¿Y? ¿De qué es mi llave, Chad? ¿De qué es mi llave? ¿De qué es mi llave, Chad? ¿De qué acabo de agarrar? ¿De qué es mi llave? ¿De qué es mi llave, Chad? ¿De un bunker? ¿De un bunker? ¿Y dónde están los bunkers? ¿De un solo? Allá abajo ¿Bunker? Bunker Abre un bunker que está en los círculos amarillos O sea O sea, ¿es este? ¿O no? Eso no es un bunker ¿Abajo de los trenes? ¿Del bunker? ¿Dónde estaba? Ok Oh my god, güey No, 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 güey Literal parece que tienen 100 de vida, güey Los fundes de volada Ok Ok Y luego la llave ¿Qué se supone que abre? ¿Algo de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué abro? ¿Qué abro, güey? ¿Ya abrieron? ¿Y puedo ir a otros bunkers? Ese ya lo abrieron Ese ya lo abrieron Abre ese ahí, güey Ya está abierto ¿Qué te dan, güey? ¿Ya lo abrieron? Ok, ok, ok ¿Pero qué te dan? ¿De qué voy a otro? Un otro bunker, aquí ¿Te dan loot? Pues sí, pero... ¿Qué loot, güey? ¿Lut chido? Ok Güey, sí se ve muy limpio el mapa, eh Llegaron unos pinches taladores de árboles Nada, no más Esta parte está súper limpia, güey Está bien Está bien, está bien Creo yo que La vegetación también tiraba paro, güey No solamente era mala Ok, ya veremos El tiempo Dará la razón A quien sea que la tenga ¿Qué andas pitando, perro? Ahí voy por ti Eh, cabrón ¿Qué andas pitando, güey? ¿Está retando, caso? ¿Está retando un duelo? ¿Está retando un duelo? Míralo, míralo Y sigue valiendo riadilla ¡Ya detente, perro! ¡Wey! Sí ¿Se bajó? Sí Nada, ya se lo punaron, güey Le metí la casa y tengo un parecillo Qué buena play, eh Qué buena play, güey, pero... Si sabes que tengo una NZ, güey, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! A ver, así ya vamos por un Bunker, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What?! Oh, shit, they're coming, bro They're coming They're coming for me ¡Vamos a este! ¡Vamos a este! ¡Que me está disparando! Seguro es que es este Bunker, Chad ¡Seguros! Seguro es que son estos Bunkers Entonces, porque está marcado en toda esta zona, ¿sabes? No tiene sentido, güey A ver... Se supone que abre esta puerta ni de pedo, güey Ni de pedo es eso, sí No, Chad, o sea, eso siempre está abierto ¿Debe ser otro Bunker dentro de esto o no? Siento que no ha estado... Ah... Mmm... 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 ¿Ahora está cerrado siempre? Ok... El equipo está cagando, no se convirtió ¡Ah, fuck, güey! Está todo ya... Todo ya saqueado, güey ¿Dónde hay otro pinche Bunker? Debe haber ido a ese primero, ¿no? A Chile Queda uno por acá, güey ¿Dónde está? ¿Aquí? Llego... Es que ni de pedo llego, eh ¿No? Güey... Qué asco la meta... Qué asco la meta, loco Qué asco, güey Mira... Golden... Key... Keycard Golden Keycard En esos círculos amarillos tienes que encontrar la tarjeta dorada ¡Ah! Ok... Makes sense, makes sense Ok, ok, ok Ya entendí, ya entendí, papi Eso sí tiene sentido Nos faltan 50 reacciones y llegamos a los 2000, papás Que nos han dejado esa reacción suela, güey La compartidita, ya sabes que me dio un montón Vamos arriba, papus Muchas gracias, David Morales, por la 75 La UGR, ¿cuál lugar está buena? ¿Ya la probaste? ¿Tiene mucho daño, presión? Sí, la quiero usar... La quiero rankear, güey Una vez agarré una de un Baton Rebirth y me gustó Puedes abrir un búnker en Mines Open Mi sueño se hizo realidad Y por fin pudo donarte estrellas Vamos por más wins Ahora, lego Mi Sebas Gracias por las 75, papá Ayer sacamos como 10 wins, güey Pinche stream de 7 horas pasado de lanza Lo costuvo bien bonito En esta temporada ya están cerrados Y necesitas la Gold Key para abrirlo Miguel Ángel, güey ¿Qué harías sin ti, güey? Clase de la NZ Con signo de aviación NZ Es lo mismo Pero En lugar del cañón de ráfagas El tercero Ok Esto Esto Acercando a cruzar sin que me empine, güey Oh, vibre La vocecita aquí se vibró Y me dio como son en la lengua, güey UAV está sin. UAV está de transporte Noticia para resupply Wow Wow Pon las espaldas mami Pon las espaldas mami Sí No, las espaldas Oh, s*** Wow Pon las espaldas chiquita hermosa Pon las espaldas Con telepatía, banda Con telepatía me lo empine Güey, es que es lo que te estoy diciendo Está muy roto, o sea, está divertido Pero está muy roto, muy roto Pero, pues bueno En la meta Un cochinero Vamos para las 3000 reactions Ok, corto, bandiza Oh, cabrón Cuál traes, ok Cuál traes, cuál traes ¿Qué video de Socky viste tú? Ya no es bien alterado Ya me gustó la meta, banda Qué asco, güey Nah, güey, qué asco, güey Vamos por uno de estos, viejo ¿Qué arma es esa? Está en la NZ y el no subsil, hermano Ahorita les pasan las clases de las dos Yo creo que esta clase de subsil ya Ya la puedo poner en los comentarios fijados En los comandos Porque ya Creo que ya Encontré una buena clase Pero de la NZ, chas Pónganse una inversión NZ Y en lugar del cañón De ráfagas Le vas a poner el tercero Ese es el mismo cambio, güey El cañón de las ráfagas Donde arquearon Ah, tío, aquí arriba Cuando viste de tener puerto escondido Oaxaca, aquí tienes tu casa, bro Y... Estoy confianzudo, güey Ahorita te cae Te cae un 30, no Está cayendo más para encima, güey No, mamón A ver, güey A ver, güey Yo le doy un 10 de 10 a esta jugada, la verdad 10 de 10 10 de 10, güey Así era Así era, güey Así era Había que sacrificarse, ¿no? A ver, se da el pellejo Anda, se viene la guinada, güey ¿Qué? ¿Alguien sabe por qué sale De que yo y vi sale uno? ¿Por qué? ¿Puedo comprar dos o qué? ¿A qué se refiere el uno, güey? En la tienda Vamos a ver si puedo venir a alguien de lejos Con la NZ, güey Te digo que es una locura, cabrón Pero aquí había un morrido ¿Dónde estás? ¿Por qué ya tienes uno? ¿Puedes llevar dos? Significa que tienes uno Ah, ok O sea Si estás jugando Squats Y un güey de tu equipo ya tiene uno Te va a salir Uno Aunque tú no lo tengas O si ya tienen dos Te va a salir de que dos De que el conteo total De los UBs que tiene tu equipo O tú solo Ok Está chido Ah, qué innovadores Qué innovadores Raiden Software Mira, ahí va un vato Quítenme la rama Quítenme la rama Te lo juro que ahorita hay un pino, güey Te lo juro, güey Que se va a la sumar ese o el otro, güey No mames No mames Estoy tan lejos que ni se escuchó Que le rompí las placas, ¿sabes? Imagínate lo que Siento que me van a dar un Snipazo, güey Yyyy, güey Yo estoy decidido a meterle un B-Mazo Acuérdense me va para alguien aquí, güey Bandita, dejando la reacción, güey Sigue la Winnie, güey La primera Winnie, güey Vamos para allá Esta retícula, güey Me da mil años de vida, güey Uh, ahí está Ah, es que yo tengo que rotar a ellos, ¿verdad? Chingado, yo pensé que era al revés, güey Último momento, tío, es llamado Que no veo ni madre, güey Estuviera un poquito más Claro el disparo Chanto así Eh, pero ahí no tenía Ahí no tenía UAB Me salía uno, güey Seguro es que es así Con cautela, hermano Con cautela Conozco otro Waze de aquí Uno arriba del techo No, bye No Hay un gran clip por favor ¿Qué acabo de pasar, güey? Nada, no mames, o sea Nada, no, o sea Son cosas que nada más me pasan a mí, cabrón Te lo juro, güey Te lo juro, güey No puede ser que tantas mamadas Me pasen a mí, güey Digo, lo bueno, güey, que hago pinche contenido ¿Sabes? O sea, y la gente Se la cura de perdido, güey Pero si no hiciera streams Imagínate la miseria que viviría, güey, yo solo Mientras mi compa Tu madre ahí, a gusto En el sacatito, no mames, güey No mames ¡Ah! ¡Perry! ¡Ah! ¡Ah, Perry! ¡Ah! Toma más Toma más Toma más Toma más ¡Ah! ¡Andas bien alzado, güey! ¡Te van a empinar, güey! ¡Andas bien alzado! ¡Te van a empinar, güey! ¡Te van a poner en cuatro! ¡O en cien! ¡Pinche cien pies! ¡Cien pies! ¡Qué op! ¡Top! ¡Te van a empinar, güey! ¡Arrazado! ¡Te van a empinar! ¡Güey! ¡Qué chingados! ¡Aquí va de pasar, banda! A ver, vamos a la repetición La neta, güey Quiero volverlo a ver, güey Quiero volverlo a ver ¿Dónde, o sea, de aquí me metí, güey? ¿Dónde entré? Videos Steam ¡Lumidad rara! ¡Y me dice! ¡Vean este pedo! ¿Al último momento? ¿Tienes malo? ¿Quiere que volvamos a ver? ¿Quiere que volvamos a ir, güey? A ver si vuelva a pasar lo mismo ¡Sí! ¡Estaría mal, güey! ¡Ahí no tenía UAV! ¡Me salía uno, güey! ¿Seguro es que es así? Con cautela, con cautela Tenemos que otro bail de aquí Un arriba del techo Un arriba del techo Un arriba del techo Con cautela, con cautela Tenemos que otro bail de aquí Un arriba del techo Un arriba del techo Un arriba del techo ¿Qué pedo cuenta madre? Que no se carga, wey Ando bien emperrado Anda, no tiene ni idea, wey Ando bien emperrado Ando bien emperrado, wey Siento que me pinche robaron así a la verga Ando bien emperrado, wey Bien emperatriz, wey Vamos a activar el doble speed de las armas Para seguir rankeando el nuevo Subcir en corto Voy a poner double speed Una horita, una horita Una horita Y creo que con eso ya terminamos Desbloqueo el hack X, X cuadrado Círculo R2 L1 Arriba Abajo Loco Es que ¿Cuáles son? O sea O sea ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Sabes? De que pase algo así, wey ¿Todo el server se cayó? No Cuando yo iba cayendo Había un vato que se veía desde abajo Ahí campeando una tienda, wey Loco 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 A ver Así puedo llegar Así que ya rápido Hay que usarlo Ahora ¿Dónde chingados des? Acá Acá Agarramos el cuarto, así llego Así es Así es Así es la técnica Así es la técnica para llegar más lejos, wey Así es la técnica, wey Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá No No Me digaste eso, Marta Ya no me Un botecito para explotar, no? ¿Qué pedo? El entrenamiento está terminado Es hora de ver lo que has aprendido Eres como el chavo del ocho De warden Todo te pasa El logro del ocho, wey A ver, vamos a ver ¿Cuál es el plan? Ahí te va Ahí te va Ahí te va mi plan, wey Yo quisiera ir, wey Y... Intentar Que... Por medio de ese glitch Meterme abajo del mapa Pero no morir ¿Sabes? Si está en el mapa Abajo del mapa Pero no morir ¿Cómo le puedo hacer? Tengo que encontrar Abajo De la tierra Un lugar ahí donde pueda pararme A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Voy a intentar caer primero en una arma Por si es que estoy abajo del mapa De perdido tener vallas, wey Funciona ahí para andar Bimmeando a la gente Por abajo del mapa, wey A ver Ok, con esto se hace, la neta No, poquitas más vallas, poquitas más vallas, wey Por si me quedo ahí abajo, wey Voy a ver vimmear a la gente, wey He perdido unas cien, wey Unas cien vallas en total Parecen pinches Banderillas, wey Las cien pies, wey Pinche una Una Procheta de pollo, wey Parece, wey Ok, ya con esto, ya con esto Ya con esto, ya con esto A ver Idea, chavos Para intentar no morir, wey ¿Qué se les ocurre? Ideas Compro un self Buena idea, buena idea, buena idea Ok, ok, ok Estamos pensando, estamos pensando, estamos pensando Alguna otra idea Buena idea, mi La pestaña es la flea de tuarn Enero, activo de corona Enero Pues tiene tanto movimiento el arma Que ni la puedo controlar, wey ya tenía acción no no tenía se open eso sí no morir no se puede porque no te quedas en el mapa te sales por lo tengo sentiarte la partida pasada fue pero no se acuerdan en verdad había glitches o es que hacían eso se metían abajo el mapa pero no se morían y el trabajo el mapa te podían disparar es lo que quiero intentar hacer tendré ni idea papus para hackear el juego pingado en unos 200 varillas de ahí loco como ganar 200 baros wey vea el glitch de capital no sé cuál sea si se puede pero en otro lado del mapa ahí no donde 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 me pasó en pic ahora vamos a intentarlo con una troca no es lo que están diciendo no 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 ¿está aquí no? ¡Métete! ¡Métete cabrón! ¡Métete! ¡Métete! Vamos a por la ciencia hermanos ¡No! ¡Pinche juan! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esa madre? ¡No anda! ¡No! ¡Me siento chueco anda! ¡Pinche Steiner Tinks! ¿Qué es eso de ahí? ¡Ya valió madre! ¡Esto es el gulag! ¡Pero me están diciendo que hay otro de estos en capital o qué? ¡No entiendo güey! ¡Se rompió la pinche realidad anda! ¡El espacio-tiempo güey! ¡Se rompió! ¡Está rompido! ¡Está rompido el espacio-tiempo! ¡Sí! ¡No entiendo que hay otro de estos en capital o de otro glitch! Todo te va por la ciencia, hermanos Ey, ahí te va Y si logramos meter un helicóptero Allá abajo Y me quedo volando debajo del mapa ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal es esa, eh? ¿Ahorita lo intentamos? ¿Qué opinan de esa, güey? ¿Un helicóptero? Los metemos de ahí abajo y nos quedamos volando, güey ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Debates científicos No pasó ni el carrito, pero es que yo creo que era más el ángulo, güey, en el que lo estaba intentando meter, güey Digo, si no, pues que otra forma hay, ¿sabes? No se me ocurre otra, güey Es lo único que se me ocurre, güey Es lo único Para mantenerme vivo Es lo único, o sea, volar Volar allá abajo en el control Otra no hay Una moto si cabe Pero pues la moto va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, me voy a caer y me voy a morir Mete un dron ¿Cómo que un dron? Ahí sí ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ah, sí No es un dron Pensé que ya tiene un gula Pero no Si tienes un UB y tiene reanimación ¿Qué pasará? Bueno, pues ahí tiene reanimación Y no pasó nada Ahorita la idea es meter una cuatrimoto Que no creo que sirva Pero pues habrá que verlo Y meter Meter un helicóptero, güey Que pues igual ahí no cabe, pero Y es que lo hacemos caber Literal somos Importables, güey, ¿sabes? Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar Y si estabas por la orillita Así como estabas corriendo por allá ¿Topaba, no? ¿Topaba? O sea, lo que sí Lo que sí es Es de que, por ejemplo Si cierra ahí Te puedes meter, güey Y según yo Puedes disparar Desde abajo, güey Ahí va todo abajo, güey ¿Qué te sientes por aquí? No, güey La mera de despensa, viejo O sea, ¿cómo me puedo quedar suspendido en el aire? Esa es la pregunta, hermano Vamos a ver las 4 mil reacciones, papá Si no las has dejado, güey ¿Qué onda? Güey, me está matando muy rápido La pinche zona, loco No mames Güey, la zona te chinga El triple de rápido ahora, güey No mames No mames Güey Yo conozco al que me acaba de matar Es una morrilla, güey Es una minita Es una minita Está toda tatuada, güey Literal, oculta tú, güey Yo la conozco, güey Es una minita Es una minita, banda No mames IJ de la minita Sí lo tengo, sí lo tengo De hecho Pero no los voy No te los voy a dar Porque van a ir de sims Van a ir de simpáticos en corto, güey Pero sí tengo el IJ de la minita Sí lo tengo, güey Tengo hasta con Twitter, güey Y he hablado con él Cuidado Cuidado, ahí estoy Una vez que ha jugado un torneo con ella, güey Te lo juro Te lo juro Te lo juro Me tiraba el pedo, pero... Pero nada Ah, no me tiraba el pedo, pero lo demás es verdad, güey Lo juro Se rompe los cinco Ah, no Claro, no Lo estoy arremangándome, el huevillo No me dejes curarme, no me dejes curarme, no, mames No me dejes curarme, no me dejes curarme, no me dejes curarme, banda No one can watch, no me dejes curarme I don't hold up the shelf full of you Hey, dejame la reacción, huevo ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lejos la rim? que hago para quitarme el pinche buco de las placas vaya a ser un día muy duro qué hago güey, qué es lo que voy a hacer güey qué hago chas el juego anda muy mal conmigo subete a un carro igual y si es, se bubeó por el carro se bubeó por el carro güey, tienes razón voy por el carro de acá güey otra minita güey, minita ya déjame ya déjame te quiero estar soltero survive this and you get to redeploy it'll be your turn soon soldier just be ready me ando haciendo, me ando haciendo, me ando haciendo un twist 9 porque quiere mi atención asesor ya se desbuggeó banda, listo gracias a la minita por desbuggearme thank you ni modo anda be de vendetta güey, be de vendetta güey toca, toque chingarse toque chingarse ni pedo aquí somos parejos uve de vendetta anachado güey, volveremos por la minita güey, claro que sí por supuesto que sí uve de vendetta como se llama de volada de volada es simpático no te voy a decir por tu bien ¿quieren que les enseñe una foto de la morrida o no? ahorita les enseñe una foto pero no les voy a decir como se llama porque hola nada, nada, tranquilo, nomás te enseñe una foto nada más voy buscando la foto de la minita en corto ok, no sabes que yo me puedo meter por allá como pinche topo este es el nudo de la minita no minita minita uve de vendetta güey, uve de vendetta del Chávez que el mundo sepa quien marcha güey ¿dónde está? morría ya la que me expecté a la morrida o que? a ver oye, ya me la encuentro güey oye, ya me la encuentro güey oye, ya me la encuentro güey oye, se los hay como ruido a ver, listos a ver, la vamos a expectear, listos? ahí va, ahí va, ahí sigue en el hoy ya la ando viendo, espérame ya me embusteó el juego sigue viva, sigue viva a ver eh, what the fuck nooo, ya salió el perro no, hombre, güey sin pie, horrible what the fuck какой ato este piker es enojante yo no sé de dónde eres, bro y hasta lleno de simpaticos ya la voy a bajar de ver, banda chile, be por su bien es por su bien es por su bien manda por su bien no sean así empáticos chile chile se pasan de lanza poco la river de nada no puedo no puedo no puedo hacer contacto y con una minita de en directo porque porque se me descontrola manda tranquilo tranquilo no puedo hacer contacto neto neto no puedo oh my god ya se puso verde ya se me puso verde como una como al chile al chile al chile el chile creo que nada más una vez una vez el guau con una morra y la gente como quien tampoco se ha puesto no se ha puesto tan simpática aquí creo que una vez con la uh my money don't jiggle jiggle it fools i like to see you wiggle wiggle for show makes me want to dribble dribble you know right it on my feet you really gotta see it freaks no cone in a compact no squat vamos a poner esa madre operators achievements y si van nada tranquilos tranquilos vamos a cambiar de cuando nos hacemos al de este yo ya lo puse el chico y me llaman el galo baby pero en esta banda o sea en kilos kilos y los que me estás en los frames night a ver a ver que hable ahorita que hable ahorita a ver que pedo muchos huevos la verdad así voy así cero huevos cero huevos eh no anda chill no huevos o sea han servido molesto huevos para morra de que que ya no más por esa madre ya me estén ya me estén chipeando con ello huevos o sea neta huevos pensemos último comentario respecto a mods cualquier acá cosa de la mojinita eliminamos a los simpaticos del teatro y por favor las las demorar la la de la Al vato le gusta a mi miembro. El juego siempre me ha ganado buscándome, güey. ¡Páquete el pantalón! No, no mames, no. No me gusta a mí ese pedo, anda. El vato me está acosando, güey. Un acosador. El baito caso. Un acosador, güey. Creo que es. Me hacen fotos de pie. ¡No, no, no! Tengo más simpáticos en Facebook gaming. ¡No, no! ¡No, no! Tengo más simpáticos en Facebook gaming. No, no, no. ¡Vale, vale! Yo, we're back, baby. Quien sepa el mundo que en marcha estoy. ¡Ah! ¡Pura friki! ¡Sí, loco, coño! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ahora las perry pinche infeo que tengo bueno me meto cuarenta y voy a que ricas frikis que rico que rico ok vamos a ir en cuatrimon que sepa el mundo que en marcha estoy en marcha voy estoy que sepa el mundo que en marcha estoy no que sepa el mundo que en marcha voy como dice no me gusta como suena ninguna wey que sepa el mundo 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 subir la no 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 pero malo no te digo el sato me están gustando ¿Dónde voy? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Súpera! ¡Súpera pocitos, mi amor! ¡Venga, banda! ¡Esta es la win! ¡Sí, cierra! ¡Y vamos a meternos ahí por abajo, güey! ¡Puedo estar por la gloria, hermano! ¡Voy, intentamos meter una cuatrimoto! ¡A ver, vamos a ver qué cuatrimoto yo! ¡Me voy a la meto sola, güey! ¡Yo no quiero meterme con ella! ¡Estamos callando! ¡Initamos una cuatrimoto, güey! ¡Aquí hay una! ¿Hay una más cerca? ¡Sí, esta! ¡Ok, ok! ¡Dirme, podemos meter una cuatrimoto! ¡Verdón de cae! ¡Si es que cae! ¡Y decir, ah! ¡Chance sin sobrevivo! ¿Sabes? ¡Prueba el gesto! ¡Oh, sí es cierto, güey! ¡My money done! ¡My money done, jiggle, jiggle! ¡Gibos! ¡I like to be, we, 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 we! ¡Fanshaw! ¡Oh, el billetillo, güey! ¡No! ¡Mi ton is on the way! ¡UAB, beginning flyover! ¡Puey el chico de emo, brote! ¡No, por lo ver! ¡Esto es mi favorito! ¡Esto es mi favorito! ¡Mi favorito! ¡I'm only done, jiggle, jiggle! ¡Fo! ¡I like to see you wiggle, wiggle! ¡Focho! ¡Makes me wanna drabba, drabba! ¡You know! ¡Ride on my feet! ¡Really gotta see it! ¡HUAB is out of fuel! ¡Turning for resupply! ¡Tree bones in a compact! ¡No swag! ¡Ah! 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 ¡Hit me a moa! ¡Ah! ¡Hit me a moa! ¡Hit me a moa! ¡You're not hitting me, baby! ¡You're not hitting me! ¡You're not hitting me, boy! ¡Hit me a moa! ¡Ride it on my feet! ¡Really gotta see it! ¡Hit me foot in a compact! ¡Hit me a moa! ¡Ah! ¡Dispare muy chueco, boy! ¡Dispare muy chueco, boy! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Are we going for the quadrimato! ¡Oh! ¡Y después vamos a meter! ¡Banda! ¡Si no, dejo la reacción, wey! ¡Dejando la reed in corto, wey! ¡Dejando la reed in corto, wey! ¡Estamos sacrificando nuestras vidas! ¡Por la ciencia, hermano! ¡Eso merece, wey! ¡Eso merece un signo de la precepción, wey! ¡Como es la reacción, wey! ¿Tú sabes? ¡I'm driving! ¡Rikon is on the way! ¡UAP beginning flyover! ¡Oh, cienlos, hermano! ¡Aquí vienen! ¡Aquí viene mi compa! ¡El mollera tumbada, wey! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Esta zona confidencial! ¡Eh! ¡Qué me gusta! ¡Fuera de aquí! ¡Esta zona confidencial, wey! ¡Protegida! ¡A ver! ¡Vamos a hacerlo, pues! ¡Tengo miedo, banda! ¡Yo me voy a intentar meter! ¡Oh, my God! ¡Alto! ¡Fuera de aquí! ¡Esta zona confidencial! ¡Es que andamos haciendo experimentos, banda! ¡Largo, largo! ¡Juga, juga! ¡Vájate para allá! ¡Vájate para allá! ¡Es que me gusta! ¡Respetándose! ¡Eh! ¡No ha funcionado el experimento, banda! ¡Que vienen estos dos ratos de aquí, wey! Largo de mi pantano, perros Largo, dije Ahora sí, ahora sí, ya, basta la madre que me está interrumpiendo Hagamos los chavales, primero con el carro vamos a hacer una prueba previa, una prueba de control Es aquí, ¿no? Es aquí Hemos llegado Todavía no podemos meterlo, todavía no podemos meterlo Ahí va, ahí quiere, quiere ¿A qué vienes? ¿A qué vienes, animal? Bájate, bájate Ok, necesito algo, necesito algo de ti ¿Quieres mostrarle al lealtad, güey? ¿Quieres mostrarle al lealtad? ¿Quieres mostrarle al lealtad? Métete Métete, hermano Métete ¿Tienes, si me tienes confianza? Métete Hazlo por la ciencia, hermano Hazlo por la ciencia, güey Bájate, tocayo, será recordado por todos los tiempos Ha sido un gran, perdón, una gran soldada Excelente Te pago billetes, pero métete ya Sí, yo también te amo, pero métete, tocadito Métete No ¡Dame, no, miro, anda! Ja, 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 ya, ja, ja, ja Ahí aunque está la 저희가, gente Qué grande, güey Qué grande de hecho, hombre Qué grande es el enchant, hombre Latino, submión por la ciencia, anda A ver Chica a su madre, yo también. I can drive. Y entre, y entre. Ok, tal vez si llego ahí. Pero es que la orilla se termina, güey. La orilla se termina, güey, y mueres. No puedes tocar la orilla, güey. ¡Bab, baby! ¡Bab, baby! ¡Bab, baby! ¡Bab, baby! ¡Bab, baby! Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. You have to wait for now. a mí no me puede maniar yo estaba experimentando y yo dije esto es una privada la aquí se está experimentando no entre el otro es como sientas a la zona militar para balear bien corto sabes yo puse parámetros el vato no lo respetó como si entras a la zona 40 a la vez 51 y no se apuntó la hoy prove que puedes ir a la zona 40 y no Vamos para allá, vamos para allá Rápido, rápido, métele, métele papá Métele turro, métele amor Vamos Güey, ¿por qué estoy yendo, güey? Mis cosas están... Güey Bueno, pero ya tengo esto Güey, pero yo venía por mis cosas, ¿sabes? Qué tonto, güey Qué tonto, güey, qué tonto, güey Nada más, nada más oh shit write it on my feet you really gotta see it explode in a compound not stuck I'm going to go I don't want to put a beam up I'm going to fight I'm going to fight up I'm going to be active El gas está cerrando, relojando la zona de seguridad Era una madre el gas Míralo Bien meado Se calaferia, se calaferia banda ¿Dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas, mi amor? ¡Ey, hoy es la velada del año, chav! ¡Llega, llega, llega! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Soy el hombre más alrededor del mundo, güey! ¡Oye, es la velada del año, chav! ¡Oh, este vato! Este vato ya lo conozco, güey. Siempre me lo topo. ¿Cómo río el Bounty? Yo sé quién es, güey. Yo sé quién es este vato, güey. El sábado vamos acá. ¡Eneve UAV active! Requesting recon flight. UAV, beginning to fly over. Tesla đang over. van a ¿ver? Ya se va Pozo, el soldado van. Pon activa. Ver brutalidad van. Ilóset $50 por jan Lizzy. ¿Está en vivo el vato, güey? ¿Está en vivo el vato, güey? Ahí te va, ahí te va, ahí te va Ahí te va, ahí te va, ahí te va Vamos a hacer esto, güey, anda Vamos a hacer este peor A ver, vamos a hacer este peor Déjame, pongo su stream Y lo vamos a restaurar, güey Si la ganas, te dono Mil streams ¿No? Mira, es el M1, chico, güey Mira, es el M1, chico, güey Solo si me lees, solo si me lees, se las doy No me lees ni ¿Veer? ¿Qué es eso, güey? ¿Veer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí en frente de mí? La 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 la... ¡Ven este juego! ¡Y la tengo, güey! No, pero... Ahorita, a ver... ¿Cómo hacemos? ¡No! ¡Que lo maten! ¡Fuck! Oh, this thing's one shot, man I'll donate a hundred dollars No, no, no A hundred dollars, no, no, no A mil stars No, tranquilo, mil dólares ¡Ajá! ¿Qué pedos? ¿Quién soy, mi Rey TV? No, mil streams ¡Ese consola, el vato, no! ¡Ese consola, el vato, no! ¡Nice! ¡Le quedan dos bandas! ¡Oh, my God, güey! ¡No, no, no! ¡A ver, eso me las voy comprando al chile, güey! ¡Fuck! ¡Ah, fuck! ¡Coro! ¡Venga, papá, saca la win! ¡Me gasto unos mil pavos! ¡Oh, my God! ¡Piérdela, por favor, güey! ¡Piérdela! ¡Piérdela! ¡Venga, banda! ¿Por qué ser así, güey? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle a la Bergui! ¡Comprar! ¡La van a ganar, banda! ¡Yo sé que la van a ganar! ¡Bueno, se le quedan dos! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Mil estrellas! ¡Yo vi! ¡Ya ganó! 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 ¡Ay no! ¡Es que esta mamá me pide... ¡Me pide una contraseña que no me sé, güey! no sé cuál es la contarcha la verdad y una forma igual es de la pc si puedo alineas tío o güey a los stars 1 no pierda la pierda la pierda la pierda pierda la pierda la tío a pagar si se le pago pero es que no sé cómo pasa no me salió para comprarlo o sea entonces no puedo ver y que nada más de las manos esperarían a averiguar como chingados las compro porque este trozo o traslando después porque tampoco quiero que quiero estar aquí en el stream valiendo verga y que ustedes estén ahí viendo mi jeta e intentando comprar estrellas por 15 minutos sabes no voy a intentar comprar rápido alistair a mere apreciate y pudo en it up sending it a bach i met i thought I met a thousand a ver brother highvärld com paria yn sari 2,000 estrellas, sí, Anton con las 100 estrellas Me sale un pinche error de mierda, güey Eduardo con el Notified Gym Tim con los GG's, chicos Estoy en consola, hermano F***ing cheater, f***ing cheater Estoy en consola F***ing cheater, güey, güey Bro, estoy en problemas Estoy en problemas de comprar los 1,000 Pero lo voy a enviar, lo prometo ¡Amir, Amir! Justo hasta que terminé mi stream Sí, estoy aquí GG's, bro GG's, bro GG's ¡A ti, a ti, Mario! ¿Cómo que hacke, güey? ¿Esperta este dato? ¿Esperta este dato? No, no, no Estoy guay, sac Estoy guay, sac Ay, güey Chingado, güey Chingado Qué mal pedo Me gustaría, me gustaría pillar Pagas de tu celular No puedo, ya lo intenté desde los dos Me esperan, me esperan A ver, déjenme seguir buscando, ¿no? Star, spy Me sale error en las dos Me sale error en las dos O sea, en el celular sí puedo No me sale error Pero me pide que le ponga una contraseña Que la neta no sé cuál es Y te digo, pues al final del día Si quiero darle los 1,000 O sea, 2,000 estrellas No me pedo Pero... Stars, spy Pero... Pero... Pues estoy en un stream ¿Sabes? Tengo que hacer Tengo que dar un show El show tiene que continuar Y no las puedo comprar ahorita Pero... Deja a ver si encuentro Una forma rápida de comprarlas Porque en la compu me sale error No sé por qué De celular me pide una contraseña Que no me sé Y es un problema que ya llevo Hace rato Que quiero mandar estrellas O donations por Facebook Pero... Me sale esa mierda Y no sé cómo solucionarlo Marketplace ¿Dónde es? O sea, porque yo sé que en Facebook Hay una... Como un apartado Donde literal Desde que nada más Comprar estrellas Pero no sé dónde es, güey Mmm... A ver Tú paga, güey Te esperábamos Es que tú me esperas Pero puede mucha gente Que le va a valer verga Y quieres ir viendo El de stream, ¿sabes? Así es Cómo funciona, papu Si quieren que juegue A Fortnite Equips Si tengo ganas A ver ustedes A ver, a ver, a ver Vamos a hacer algo Nel, te esperamos Si me esperan Ah... Mira, somos dos mil Somos dos mil trescientas personas Si bajamos a dos mil cien Lo... Y todavía no sé cómo No lo voy a hacer ahorita Si bajamos a dos mil cien espectadores Este... Significa que pues Realmente no La mayoría no está dispuesta A esperar, güey Y... Y pues... Y pues voy a seguir jugando Y le pago después Digo, le puedo mandar Las tres Y subirlo a Insta En la historia Así que ustedes lo vean Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si tienen palabra Vamos a ver Obviamente pues van a estar viendo mi jeta Porque pues no tengo Nos voy a enseñar acá Todos los métodos de pago Para estrellas Para pinches Cuatro mil fucking estrellas Facebook Pay Nice Ya me salió He perdido algo Que no me había salido antes Hola Nice Hello I don't know Mi tarjeta Ok Número uno Fue el número uno Y luego acabo de tomar un desastre Y un poco Y vino Caldera esta temporada Tengo 11 vinos Vamos Eso lo hizo Vamos ¿Vamos? Número uno en kills Número dos en kills Número uno en wins Número uno en wins Para esta temporada Vamos Vamos Hey, DJ's manual Appreciate the 500 stars, bro Metaphor, Joe Metaphor es el número uno Gracias, hermano Hey, DJ's a mirror Mucho amor, man I appreciate you, bro Parece que quieren mandar a estrella Para que me Yo, DJ's No içero Tengo el primero Ahí está Blueface Y me sobraron Me sobraron a estrella Sobran A vega No, ya gasté Yo tenía 3900 Que andamos sobrados de feria Hijo de su madre No, pues después mandamos ¿Cuál será un donando streamers? Probablemente Esta semana Probablemente Ya ni vi cuántas personas somos en el directo, Pai Vamos a ver si se quedaron ¿Sí se quedaron? ¿Mejoras donando streamers pequeños? Ya lo he hecho Y voy a hacer la segunda edición esta semana, Papu Papu, 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 papu ¿Caldera o fordinskip? ¿No mapa o caldera? O sea, no sean tóxicos No lo voy a jugar 1v1 Este... Si quisiera hacerlo de que Ah, donándole a Randos Si tienes pequeños Sí lo voy a hacer Pero lo voy a hacer ya organizado Ya planeado ¿Caldera o nuevo mapa? Nuevo mapa, caldera Va a ser una votación rápida Votación rápida Aquí en el chat de encuesta Déjenme la obra de la encuesta ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Caldera ¿Cómo mapita? A ver, listo Ahí está la encuesta Se produjo un error What the fuck? Ahí está Ahí está la encuesta, Papus La va a jugar Un minuto máximo Votan, votan Pagando un nuevo mapa Dos votos a cero Votan, votan Y nos faltan 30 reacciones Y llegamos a las 5 mil, papis Así que Vamos allá Caldera con 25% Nuevo mapa con el 75% A la madre Nuevo mapa, nada Rompiendo Ando Caminando Con un flow violento Con un piquete, cabrón Ya, ni pedo Ya ganó Ya ganó nuevo mapa Vamos a volver a activar la encuesta Para recorrer a la banda Dejarla arriba ¿Por qué? Porque nos faltan 30 Y llegamos a las 5 mil Let's go, baby Come on Eh, no seas mamón Eh, yo, güey Yo compré Según yo había comprado como 4 mil estrellas Y me salían en 500 pesos, güey No es cierto Me acaban de cobrar mil, güey Váyensela, Bergy Ah, para toda la gente Que se pasa apoyando Canales aquí en Facebook La forma más barata De 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 comprar estrés Es en la compu Puestan menos Por el tema que no están En la App Store Y cosas así Y Ah La forma mejor Para apoyar a un creador Es Haciéndose sub O Donando subs Es la forma en la que Nos quitan menos comisión Y nos dan más a nosotros Entonces, pues Si quieren saber Buen dato Entonces yo creo que Probablemente Cuando hagamos el donando A streamers Pues yo sabiendo eso Les voy a donar En En subs Si es que tienen la opción Habilitada Y si no, pues en esta vez Ando Caminando Con un flow Violento Y que te cabrón Uh, no, ma Pines Playtime's over Standby for deployment To the war zone No, ma piña Resurgence Ando caminando Ya me dio daño En el patano No, no, no Arriba Alejandrito Bueno, y no me acuerdo Quien fue el vato Que mandó 503 antes de De mi Allá en el estrés De ese vato Gracias Gracias Porque los mandó En En No sé En No sé Según uno Esto Falta 980 Gracias Jeffrey Dime su Facebook Para mandárselos Por ti A ver No, papi Muchas gracias Que hermoso es Execute All targets In the AI No, papi Te usó El mapa Nuevo Me mamó Me mamó Me mamó Resurgia Go get your revenge Enemy soldier Nearby All right. All right. Okay. Oh, it's a zombie. Oh, that's good. That's good. Oh, that's good. I'm going to go there, man. Hey, what's going on, daddy? What's going on? Where are you going? 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 Okay. ¡Vamos a la playa para matar a los zombies! ¿Tienes que ir a la playa a excavar? ¿Y qué te hará, güey? ¿Qué escarabas? ¿Un tesoro en la playa? ¿Vamos a la playa? ¿Y qué te hará, güey? ¿Y qué te hará, güey? ¿Vamos a la playa a la playa? ¡Venga papi, let's go! ¡Suscritti! ¡Vamos! ¡Vamos de una playa lesión! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nivel? ¿Qué c... deo? A las duales, adiós ¿Cuánto aquí? ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Naaa, güey! ¡Pinche comandazo! ¡Gracias! ¡Guau, güey! ¡Gracias, papuyi! ¡Gracias, papuyi! ¡Ah, perro! ¡Agarré mi sniper! ¡No mames! ¡No mames! ¡No pensé que... No pensé que haría eso, la verdad! ¡Ah! ¡Ah! Me divertí ¿Algún tip para cuando me inyecto tarda mucho? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Si se puede? ¿No? ¿Por qué le donaste mil estrellas? ¿Por qué le...? ¿Hace la historia del zombie en el nuevo mapa? ¿Cómo es, güey? ¿Si, Jalup? ¿Si, Jalup? ¿Por qué le donaste mil estrellas? Porque... ¿Por qué? Ah... Ah... ¿Por qué nada? Pues le dije que si le ganaba... Le daba cien... Digo, mil... Más... Más para divertirnos... ¿Estás bajando de nivel? Sí, la neta está muy malo... No, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Oc, oc... Busca tres velas... ¿Vela? O tres botellas... Pues puede moverme al bar para dos, ya lo hicimos ayer... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... De hecho esta madre... La tengo más controlada... De acuerdo... Le pone... Este... ¿Dónde le pone ese? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver... ¿Qué es? Tres velas... Dos botellas... Ay, güey... La verdad... Estoy bien jodida, güey... Desde ayer... Bien jodida... Me dieron diez subs... No me sale... Ah, ya vi... Qué pedo, mi Hugo... Eh, güey... Perdóname... No había visto a las pinches diez gifted, güey... Hugo, ¿sigues aquí, papi? Anda... Explotando el botón... De bienvenidos... Hubo... Al chile, güey... Y... Disculpa... No había visto, güey... Muy mal... Las ve ocho minutos tarde... Pero es que ni sonaron... Ni nada... O sea... De la nada... No sé... No sé... Me apentejé... Hubo... Hubo... Hubo vos... Vamos a ir... Muchas gracias por las diez bendiciones, güey... Y ayudarme a que el pantanito crezca... Ahorita está, papá... Está Winnie de aquí... No hemos ganado... Porque en todo el día, güey... Hemos estado... La verdad... Haciendo... Haciendo demasiada ciencia, güey... Pero esto se va a ganar, güey... Y después me va a poner... Juguito en la pumping... No, se va a ganar, papá... Y todos le vamos a decir... Hugo, TQM, güey... Así va a ser... Win... Todos en el chat... Hugo, TQM, güey... Porque... Porque te quede mal, papi... Te quede mal, también... Un barrio arriba de mí... ¿Qué haces tú, güey? Todo menso... Hostile dropping into the area Watch these guys Enemy radar jam I detected in your area Enemy UAV active Why, man? You have another chance to make a difference I think Oh, shit You've got gas moving in Ah, no I'm not going to die, we're going to die I think we had to pass a lot of the game I think we have a lot of the game I'm not going to die I think it's fun I'm not going to die I'm not going to die esta parte está acá mamalona yo creo que esta parte es la de winery que es mi favorita de todo el mapa es muy chingón la winery un momento para cubrir mi lori pues también me siento muy perdido cuando abro una puerta y así no sé a dónde voltear a ver por ejemplo aquí voy a abrir la puerta y que a la derecha nunca había todo aquí chau guau 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 Buster is calling a supply chopper to offload their cash reserves, and it might be able to anguish them. Nice. You're fucking niggas. Oh my god. Faith, look, I'm sorry. That was not me. Mate, solid work so far. Look, there's a gun. The gun, what do you say, with the bells? Or with the bottles? With the bells, right? Wait, there's someone here. Hey, we. We're going up. We're going up one of them. We're going up. The gun's up to us. We're going up. We're going up. Got the medals for the treasure. And here's the egg. Is there the anteon? See. This guy who... This guy he found the treasure, no? ¿Hay otro? ¿Nomás hay un tesoro? Mira, pero me diste el güey que te digo que no sé dónde está Que le disparó Ven, mi amor No, güey, aquí Güey, va a ser una tarea muy difícil, güey, aprenderse el mapa Ok Están ahí las más de los bots Está arriba a la izquierda Y la izquierda I got you, baby I got you Río aquí cerca, güey, pero a lo mejor voy a comprar un UB Uh, está abajo el UB Ah, güey Here we go again Enemy advance UAV Surgence is about to end Keep your head on a scribble Enemy advance UAV overhead, be mindful Enemy advance UAV overhead, be mindful ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? I found the bounty contract Que nunca sepan cuál va a ser tu siguiente paso, güey Que nunca sepan cuál va a ser tu siguiente movimiento, anda Recuerden Este amor está bajo, güey Voy volando Pinche en el Z, güey Cómo me caca, güey Esta, güey, pinche arma así de qué Destroza oros, güey Esto es una mamada, güey Va a hacer mierda O que me haga mierda, malo, güey Ay, güey Oh, my God, bro Oh, my God, bro A ver, chat ¿Alguien sabe cómo hacer Que mi Blixen vaya muy rápido? O sea O sea O sea ¿Cómo es la clase de la Blixen que te hace correr rápido? Pues este A ver, déjeme Este vato El pinche Exacto, subí ese pedo ¿Cuándo lo subió, güey? Este, el Twitter Este, el Twitter De El dúo de Joe Es el Breadman Breadman A ver, vamos a ver Twitter de Breadman Puso esta madre Es metal, a ver Puso hace 22 horas Hace 22 horas Ya había salido la actualización Sí, custom Pico Booster Compact 54 Follows Grub Clip Quick Remove stock El Grub ¿No es el que te hace correr en chinga? Ok O la T-Grip ¿Cuál es la que te hace correr rápido? ¿La T-Grip? O la T-Grip Dicen que la T-Grip, güey Sique rápido, pero ¿Qué es eso? Claro, el movimiento de esto Ah, ¿cómo me mandó? ¡No me jodió! Tecla de cinta, tape A ver, vamos a ver si se nota la diferencia Me parece la tape, ¿la que está buñada? ¿Qué es ese? ¡Buey! ¡A la verga! Sí, es la tape, anda, la tape es la que te hace que ir corriendo de chumadre A ver, uh, te prometí, Vin, si sigues por aquí, papá, ahí te va, chiquito Hasta Chile, querido Carlitos Barra, un beso, hermano, muchas gracias por estar acá, ve Resurgence Resurgence The gas is closing on your position, suggests you start running Withstand a resurgence countdown to guarantee your redeployment Earn points to secure it faster Enemy soldier nearby Enemy team is tracking your position Execução Execute all tacos, okay You are not yet Expire an enemy radar chaffer in your area ¿Poneme al lado de este pedo? ¿Qué están haciendo de ratas? ¡Míralo! ¡Ven a ese cabrón! 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 ¿Por qué? Let's turn it around Okay That was close I'm not slain, those are always kayered ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver cómo me veo! ¡Mamá, soy una alucino! ¡Lo logré! ¡Soy todo lo que algún día quise ser, mami! ¡Me alucino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo de UAV activo 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 desde el pifo agua оссerde el enemigo de UAV 86 cortando estelar Spike job ot No, 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 no Lo Siento que la velocidad a la que te mueves con este gift Es tan rápida Que ni la puedes controlar Realmente bien, sabes No estás acostumbrado a nunca Movertes tan rápido güey Es demasiado güey Aplausos El gas está cerrando, relojando la zona de seguridad Pues es demasiada velocidad No, yo no la puedo controlar Y no he visto a nadie que tenga un movimiento limpio y preciso por este es un puzillo, neta Estaba en la misma empuñadura Y viste como se puede más O sea, es lo que te digo Si obviamente es muy bueno Pero también cometes errores, wey Por traer tan rápido, wey Voy a ir ahorros no tan grandes como el de este vato, pero... En una proporción acá más normal Es demasiado, wey Pero creo que vale la pena intentar O sea, igual si es mejor que uno normal Pero no sé Pero no sé Siento que sí puedes hacer muchos errores Para andarte moviendo así No sé Por ejemplo, ahí el spray que hice me ayudó un vergo, wey O sea, ahí fue 100% mejor Traer la casa madre que no O sea, fue una mamada Ahí me dio bastante Por favor Qué hueva No puede ser 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 Simplemente UnfAST ¡Qué pinche suerte! ¡Qué pinche suerte tengo yo! Por ejemplo, ahí, o sea, con el güey que me mató, o sea, yo me estaba moviendo a lo pendejo, o sea, no, no, no tengo nada medido, güey, y digo, no sé si es porque simplemente es demasiado rápido o porque tienes que acostumbrarte a esa velocidad, güey, pero es demasiado, o sea, sí es demasiado rápido, para mi gusto, pero sí lo quiero intentar dominar, ya si no lo domino, es mejor traer un movement muy rápido, pero impreciso, a uno más tranquilo, pero más preciso, no sé que sea mejor, pero habrá que ver, es demasiado, güey, o sea, si sientes que no lo controlas, o sea, vas a una casa y vas allí como que entre las puertas y así, te vas topando con todo, está bien cabrón, es demasiado rápido. Esa es la clase, pero lo importante es esta madre, creo, esta de aquí es lo que te hace correr rápido. Ahí, güey. Demasiado rápido. No, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Adrián Herrera por estos 200 estrellongas pa' furmoso. Gracias, mi Adriáncito. Muchas gracias por andar acá vanteando. Toma allá, bro. Muchas gracias por las primeras 200, mi Adrián. Ahora está Honduras, Eduardo Ramos, como ha andado bien por allá. Alejandro de Izver Que es por estar aquí, güey Necesito una masacuata Oh, la madre No se mueve nada, güey Oye, ¿gaste la win? Ah, mierda, güey Uh, Isarara, ¿estás aquí, güey? Uh, para dedicarte a la que viene, güey Porque vamos por el back-to-back Y un compo, güey, tú Sigues aquí Ah, el güey ya no va a volver, güey Eh, mame Ele, mame ¿Cuál es tu recorrido en ese mapa? Creo que era lo que acabo de hacer de 25 Muchas gracias, Alejandrito Por los 7 meses, baby ¿Sí? Exacto, sí Vamos por ese año antes, papá Bienvenido de vuelta a la familia Ah, me doy la garganta, yo feo No A ver, ¿cuándo van? ¿Vale le da más pocas? ¿En serio? ¿Está bien? Wow, que robado ¡Lol! 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 Con la retrocesión matada, loco, por favor ¡Lol! Resurging, no get your revenge ¡Lol! 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 ¡L! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Move it! ¡Suscríbete al CAO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al área! ¡Suscríbete al cielo! ¿Será? ¿Será esto? ¿Que si no hay campeones de aquí? Pero... ¿Qué es eso? Pero depende del top, ¿tú cómo lo juegues? Si tú lo juegas... no tienes ni vivir, estar como viendo por las partes correctas de mapa y así... Yo creo que... ...tientas eso, ¿sabes? así jugarás juegas contra los pros no con los pros te haces 10 kills y te pasas de verga 5 kills resurgence gas closing on your position suggest you start running withstand a resurgence countdown to guarantee your redeployment earn points to secure it faster go positive ID target let's get this quick radar enemy radar jam are detected in your area d d d g ala verga me perdiste in they ¡Suscríbete! 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 Hostile dropping into the area. Watch the skies. Let's get back to the fight. ¡Suscríbete! You've got gas moving in. ¡Suscríbete! ¡Enervy UAV active! Hostile dropping into the area. Watch the sky. Go get your revenge. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! Dejaba a NZ. ¡NZ! Los armas más BPs que hay que usar, pero únicamente los de los pros. Hay demasiada gente de controlado. ¡Enemy UAV activa! ¡Hostile droppin' into the area! ¡No second chances! ¡Resurgence has been closed! ¡Get to the new safe zone! ¡Gas is closing in! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemy UAV activa! ¡You're losing ground! ¡Move it! ¡Hostile droppin' into the area! ¡Watch the skies! ¡UAV is out of fuel! ¡Returning for resupply! ¡No second chances! ¡No second chances! ¡No second chances! ¡V know-o! ¡Hgrifo hay tooth teinations! ¡Sociocho choas! ¡Pedronio y retinas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cura deеля ¡Epoitz son! ¡Sí! ¡ izaguions! ¡ efendim, pues la verdad ves! ¡S bob! bajo todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gas is inbound! ¡Enemy cluster strike! ¡Watch your heads! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Forty Pokeball, baby! ¡Oh, mi Dios mío! Oh my god baby Oh my god No baby Vamos a las 7000 reacciones papá Let's go Oh my god That's a That's a Oh my god Wow baby Wow baby Let's go Güey con el último gato andaba mirado yo eh Andaba mirado Ya te voy a mirar Mira son muy poquitas Oh my god Gracias baby Por las 30 hermoso Carlitos Hernández Gracias por las 500 Ripado loco Ripadote wey 40 bomb baby 40 bomb 40 bomb like Mike Gracias por las 10 papi Dedicada a locos A los que andan acá Disfrutando el directo Dedicada a papus Kere Quesada Gracias por las 50 wey Muchas gracias por andar acá banqueando wey Oh my Oh my god Cabrón Oh my god Güey Güey mi mouse se siente bien raro güey ¿A qué le piqué? Bien feo güey Ah loco No mames güey Esperen papus No mames güey I got free 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 I一起 I got favorite Tremendo buzón de boss, que acaba de estar siendo transferido. ¡Caman! Tremendo buzón de boss, tío. ¡Ah, chan! Ya no quiero jugar. Pero sí quiero jugar, pero con que... Que relajaron, güey. Holy moly. Y ya. Y ya. Gracias, mi maguito Benítez. Gracias, me lo siento, papu. Playtime's over. Standby for deployment to the war zone. Episode 1 I can trade, I can trade. Play su record, sí, es mi record, güey. Resurgence. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Survive the countdown to secure your redeployment. Earning points speeds up the countdown. Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Execute all targets, PAO. Execute all targets, PAO. Execute all targets, PAO. Enemy UAV active. Bounty target is up. Take them down. Bounty target is up. Enemy soldier nearby. Define. Define an enemy radar jammer in your area. Define an enemy radar jammer in your area. Supply box identified. Marking location now. Marking up down. Marvellous. Enemies soldier nearby. Let's get back to the fight. Enemie radar jammer detected in your area. That was close. Let's get back to the fight. Let's get back to the fight. What the hell are these fucking fucking radars? Oh, man. You've got a second chance. I can count. Oh, man. Oh, man. Oh, man. You ain't me acting. Fire. Let's get back to the fight. Take advantage of me. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Enemy UAB active. Recon is underway. UAV, beginning fire. Load out. Load out. Thank you. This is Phoenix 3. Strike it down. Cut it back. Okay. Care package. I'm watching. Here we go again. Cancel that. Oh, man. Oh, my God. Oh, man. Oh. Ah. tienes dos vivís también no seas mamón no se pueden tirar pero si hay un brother jamik rada jander no se puede tirar me mis baby i'm counting on you 1 2 3 4 baby i'm counting on you un bato me mandó mensaje mejor con el pendiente algo pero no me contesta practice while you can me enter in the field in a bit what's the skies they got a banish of me i y i y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuu! ¡Un sándwich! ¡Ya, te que me prende! ¡Un sándwich! ¡Un sándwich! ¡Ooo! ¡La real fight begins now! ¡No, no, no, no! ¡Me agarré un poco ahí! ¡No! ¡Me agarré un poco! ¡No, no, no! ¡O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas, güey? ¿Opiniones, güey, del... ...de la... Best of the Eververse? La mejor de... ...realmente... ¡Ja, ja, ja! Cada vez uno ha intentado... ...se meterte una ventana que no existe, güey! ¡Ja, ja, ja! El mapita está bueno, güey... Sí... Me gustó Storage, güey... ...para las kills como del principio, güey... ¡Ja, ja, ja! Está todo bien, güey... Sí... El mapita nuevo... ...la evolución de cadáver tan perla... ...no hay armas tan buenas... Sí... ¿Sabes qué? Sí... ...me molesta un poco... ...no conocer la meta a fondo... ...o sea, ¿tú cuál dirías que es la meta? ¡Vlixen, en Z... ...y en Z... ...Powerbot, sí, en Z... ...hay armas... ...o sea, Margo y... Margo en Z... ...Margo en Z... ...Bliksen en Z... ...Bliksen en Z... ...todavía estoy... ...no estoy muy ocupado de la... ...pues he visto la movilidad de la Margo... ...pero... ...pero... ...la Blixen también me gusta mucho, güey... ...a le gusta mucho la Blixen... ...ta la Blixen... ...sí, la Blixen también, güey... Nooo... ...o sea, creo que... ...creo que no es un Sim chance y tiene lo portento... ...creo... ...yo no siento, güey... Tiene que ser una pichichulada Estas son muy cercanas wey, la verdad a mi me gustan mucho las... El killing El piscito de la UNIX Sabes que me gustaba a mi de la huelva, que me apuntaba como de abajo A la derecha hacia arriba, no sé si me explico No, no me daba el piscito, me sentía muy rápido Y por ejemplo, la marca es muy buena No, no me gusta el piscito de la movilidad y de la blitzer, me gusta el piscito de la movilidad Agarré una de piscitos con otros tipos y me traía mira Ya una demasiado rápido y no se ve mal, o sea no se traía una mira de... UAB está sin fuel, 30 para resupply Enemí radar, Jep, en tu área Ponete en cuatro, que bebe precioso En mi lugar, voy a ir a comer y voy a ir a comer Ooooooooooooooooooooooooo Wey, todos están yendo al GIF El pinche easy, el Luki, tu Hay que entrar a la granja wey Estás por vivir mamados sin mi wey, what the fuck Pues yo no voy tanto a comer, o sea sí, pero leve wey Para comer encima a mil metros, y para disfrutar un perro yo Levemente No me voy a ir a comer aquí Están más caídas wey Eso ni me esperaba Y eso que iba a ir en la mañana wey, pero sabes que cuando amanecimos como a 12 ya wey, así helando wey, con una... Que rico Pura madre wey, ir a la lima así wey Que rico Si wey, pero voy a ir a la tarde que está el solecito wey, pues... A ver si en la tarde le damos mi aimer Nos vemos completo Nos vemos, we love you Chao O sea, eh, no me ways Si tú betrano el pso also a m3r4t4t4t4t4t2t4t4b4t4t4t4it4t3t4t4t4t7t4tv tend a ser 6 health Al chile, como que siempre me va a hacer mierda, me va a hacer mierda, ¡no! Wow, güey, ¿cómo no me hiciste mierda, güey? ¿Cómo no me hiciste mierda? ¿Cómo no me hiciste mierda, güey? La verdad, me siento muy culpable, güey. Es una de esas mamás. Lo peor es que las disfruto, güey, ¿sabes? Como que las disfruto, pero a la vez como que no quiero disfrutarlas, güey. ¡Ah! ¡Me tienes del bicho al cielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Lo mejor es no pensar en eso exacto, o sea, tienes que fingir, güey, que las pinches canciones que cantamos, güey, así de peda ahora son acá sobre pinche chupar ahí asteriscos y mamás, así sabes, tienes que ignorarlo, güey. ¡Gibran Terán! ¡Gracias por las 75, hermoso! ¡Dímelo, papá! ¡Besitos en el ombligo! ¡Ángel Álvarez, gracias por las 30! ¡Mir, mándame un saludo! ¡Te quiero mucho, Ángel! ¡Gracias por las 30! ¡Te mando un abrazo! ¡Ángel Álvarez! ¡Besillos! Pero sí, yo sé que esa mamá, me tienes el bicho ansioso, güey, o sea, cómo pasamos de Beethoven, güey, a esto, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? No, no, no. Si fuera fácil, o sea, creo yo, creo yo, que si viene una civilización inteligente, ¿no? A la tierra, güey. Una civilización extraterrestre inteligente, no llega a la tierra, güey. Y luego como que nos empiezan a estudiar, güey, yo creo que lo que más me daría pena, güey, que se entren los aliens, güey, de nosotros, es que esa es nuestra música, ¿sabes? Es una de las cosas que más me daría pena, hay otras tantas, pero son más polémicas y no las quiero decir porque, punado, punado, pero es una de ellas y, la verdad, está triste, ¿sabes? Siento que en la escala de lo, de las músicas poco aceptadas por mucha gente, güey, o sea, ya analizándolo, detalladamente, o sea, los corridos tumbados son menos, son menos penosos a mi gusto que el reggaetón como tal. ¿Cuál es la cosa? ¿A todos les gusta? ¿O casi todos les gusta el reggaetón? Pero casi nadie, bueno, a pocos, pues comparado, le gustan los corridos tumbados. Pero la verdad, los corridos tumbados es algo, yo creo, que tienes que tener, tienes que... O sea, o sea, tiene que dar menos pena, es algo de lo que no te deberías de avergonzar tanto como que el reggaetón, ¿sabes? Güey, por ejemplo, la rola de la morrilla de la Noel, güey. Papi, ya te gusta. Y no puedo cantar esas otras partes porque cada pinche estrofa es una oración baneable, güey, para Facebook. ¿Qué? ¿Qué son esas mamadas, güey? O sea, te lo juro, o sea, yo estoy en la peda, estoy en el ántaro, o sea, no voy tanto, güey. Pero cuando estoy, pues sí me la paso bien, usualmente, güey. Pero nada más me entra en el pinche cerebro de que, ¿qué verga estamos escuchando, güey? Y me mal tripeo de que, ¿qué verga, güey? ¿Qué estamos haciendo, sabes? O sea, lo mejor es hacerse bien un pendejo, güey. Y omitir, güey, que estás cantando mamadas, güey. Literalmente mamadas, pero... Sí, güey, o sea, yo soy algo, güey, sí, es nice. Y de repente ponen una de esas y ya, sí, no, un bicho ansioso y la verga. Y todo bien, ¿no? Pero luego ya te pones a pensar, güey. Y dices, ¿qué carajo estamos haciendo, güey? ¿Sabes qué es lo peor? O sea, los morridos de 12 años ya tienen esas rolas en sus fiestas, ¿sabes? Yo cantaba acá, la rola más rancia que yo ponía de morro en las fiestas era la de una vaina loca, güey, ¿sabes? Y ahora qué chingados... Qué carajos, güey. ¿Cómo quedarte sin seguidores en un comentario? No mames, son asco los dos géneros, la neta. ¿Eh? No te escuchas. Güey, pues, ¿qué? O sea, un pinche reggaetón tumbado a la verga. No, pues, tío, yo no digo que no los escuche, güey. O sea, miren, de cierta forma, todos los géneros musicales, güey. Yo encuentro ciertas joyitas, ¿no? El horror pesado, güey. Roritas electrónicas. Cumbias. De todo. O sea, de todo hay rola chido, güey. Yo siento que la gente como tú, güey, que se cierra a decir esos géneros son una mierda, pues la neta sí les falta un poquito abrirse, ¿no? O sea, sí son una mierda. O sea, sí lo son. Pero adentro de esa mierda se encuentran las cosas decentes. ¿Sabes? Güey, me niego a pensar que existe una sola persona en este mundo que dentro de un género de esos que no le gusta, no haya una canción que sí le guste, ¿sabes? 100%. 100%. ¿Te puede cagar un género musical? Tal vez. Pero dentro de ese género que no te gusta, hay una rola, güey, que sí te gusta. No, 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 no. Chats, cuando está muteado el juego, yo no muteo. Y haces el MP, así te pone el MP. Te quita el minimata, te quita saber cuántas vagas tienes y lo ya es lo regresa. Es el efecto del MP. Ahí tienes del bicho ansioso. Quita de la atención. No sé, banda, o sea, la verdad sí es como que me da, me da un poco de... ¿Quién no tiene, o sea, la letra tan rancia, pero están buenas las rolas? Rau, o sea, Rau tiene rolas... O sea, sí tiene la letra medio rancia, pero no todas. No todas. Pero Rau tiene las letras decente. Y una de las nuevas rolas de hoy en día me gustan, están pa' la chingada. Esas pendejadas de corridos tumbados, nuevos reyenteneros de la chingada, ni cantan ni pura letra. ¡Oh! Eh, pero espérate, espérate, igual el moderno no, güey, pero se te pone de ahí. ¡Pásame la botella! ¿Sí la pasas o no? ¿Sí la pasas? Se te pone de... ¡Pásame la botella! Se te pone de ahí, sí la pasas, güey. ¿Danny Ocean qué? ¿Qué es reggaetón? Sí, cierto. Según yo, sí es reggaetón, Marco, y está pasado, güey. O sea, la verdad está mal juzgar el género en total. De que el género de musical, ¿sabes? De que está muy con juzgarlo así, de que no, es una mierda, ¿no? O sea, tal vez mayormente, güey, la letra sí deja mucho que desear. Es que no es que deje que desear, güey. Es que es una mierda, güey, ¿sabes? No es como que, ah, una rola vacía que no te dice nada. No, no, no. Es una rola que te dice pura mierda, güey. Pero, es que ¿sabes cuál es el problema aquí? De alguna manera esa madre como que sí. O sea... Te voy a poner un ejemplo, güey. Un ejemplo. Aquí en mi ciudad hay dos antros populares. Está uno que se llama Robi y esto es uno que se llama palabra. Bueno, el punto es, güey, que en el oscuro, that's the name of the nightclub. I didn't say nothing related to a color. So, el pinche... El lugar oscuro, güey, es como más fresita, güey. Y poner relictas acá, más de que punchis punchis. Y pues también pone reggaeton, ¿no? Pero más punchis punchis. Es como un balance, un mix. Tú vas ahí, güey. Y todos están así, güey. La verga, güey. Entonces, en su larga, güey. Como que para decir que fueron, ¿sabes? Porque no hay nadie realmente pasándola bien, siento yo. Y siento que es por la música, güey. Te ponen un punchis punchis y no la puedes sentir tanto. Pero del otro lado, güey. El otro es más bellaqueo, güey. Y te ponen puras rolas de esas que te... Te dicen de cómo te van a empinar. Así te ponen de que pinches rolas de las que te dicen que te van a chupar acá el ombligo y la verga. Y la diferencia es abismal, güey. O sea, la gente ahí, güey. Sí, están bailando y cantando rolas de mierda. Pero es que se la pasan bien, ¿sabes? Entonces, es como que ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué no podemos...? O sea, yo en la neta, yo sufro de eso, güey. O sea, rolas de mierda que me encantan, güey. Y para fiestas se me hace un otro pedo, güey. Imagínate, no sé, o sea, no sé si me explico, güey. Pero tampoco siento que sea necesario, loco. Porque, por ejemplo, o sea, hace 10 años, en el antro, güey, ¿qué ponían? ¿Qué rolas ponían? ¿Sabes? Como que regalaba un viejito que no estaba tan ofreciente, güey. Y varias acá de que... De que rolas de señoras, ¿no? Se podría decir. Y estaba bien. Y la gente se la pasaba bien. En pocas palabras, vas a puros bares... Yo nunca dije ningún bares. O sea, par de escuchar, papi. Par de escuchar. ¿Pareces un hombre quejándote a la música? No, no me quejo. O sea, me quejo de que me gusta, ¿sabes? ¿Por qué me gusta, güey? ¿Sabes? No, no es como que... Ah, no. Yo no sé el vato que dice, no, Bad Bunny no vale, verga. Puro pinche rock pesado a la verga. No, no soy ese, güey. A mí me gusta, güey. Pero me pongo a analizar, güey. Digo, ¿por qué chingados me gusta esa rola, güey? Dice pura mierda. También, ¿sabes qué me ha pasado? Y creo que mucha gente también, o sea, también de morrillos. Y mucha gente en la actualidad peca de eso, güey. De que rolas en inglés, que pues medio balbuceas o cantas. Medio, ¿sabes más o menos que dices? Y a la hora de que te dicen qué dice la rola, güey, dices, a la verga que estoy cantando eso, ¿sabes? Creo que... Ahí te va, güey. Te voy a poner un ejemplo, güey. Una rola Bad Bunny, güey. Dice pura basura. No todas. Tiene... Algunas están padres, güey. Y dicen cosas chidas y me hacen sentir cosas bonitas. Pero vamos a agarrar una de las culeras. Pum. Dice pura mierda. Taca, taca. Pero está chida. Ok. Esa rola, güey. La gente que la canta la disfruta. No se pone a pensar qué dice la canción, güey. Solamente la canta. Incluso dice las palabras obscenas, pero ni las piensa. ¿Va? Ok. Del otro lado, güey. Sale una pincha rola. En inglés. Pum, pum. Se pone a moda. Todos la cantan y la verga. Y de repente, güey, dicen, no mames. ¿Por qué la estamos cantando? ¿No saben qué dice esto, esto, esto? Y la gente dice, ah, no mames. No, no, es cierto. Se dice pura mamada, güey. Siento que... Como que con los diferentes idiomas como que sí decimos de que, ah, no. Esa rola se dice pura mierda. Pero... Las de nuestro propio idioma, porque no las cuestionamos, ¿sabes? Es que algunas rolas te laten más por el sonido que por la letra. Es lo que más te llama la atención. Pues sí, la verdad es que sí, güey. O sea, es como las rolas que, güey, yo he escuchado rolas de que en francés, güey. No sé qué carajo están diciendo, pero me gustan, güey. Igual eso es una buena forma de describir reggaetón. Una rola en francés. Que no sabes qué carajo está diciendo. Pero la disfruta. Cuando ponían las rolas al revés y decían mensajes satánicos, güey. ¿Sabes qué rola? Está bien de que... Oh, está así de... La rola está de... La del Hotel California, güey. Güey. Yo me la cantaba, la tocaba y todo el pedo. Después, güey, me salió un video y lo vi, güey. Güey, ala, güey. Está muy deep, güey. Es el pedo del crimen, güey. Muy deep. Cuando... Póngame la empezó. Fue un primo, un compa, no, el que me contó, güey. Que fue esta rola. Y la estábamos escuchando, mamón. Güey, yo empecé a sentir escalofríos bien, cabrón. Güey, pero no se van a decir de qué significaba y todo el pedo. Definitivamente la música ha muerto. Nada, papi. Si hay rolas buenas, se está sacando ahorita. Por ejemplo, güey. El primer artista más escuchado del mundo ahorita, o segundo, no sé, es Harry Styles, güey. Harry Styles podrá no gustar por su estilo, pero es un artistazo. Coro bebé! Huuh! Replica, andaba bien emocionado por tener el récord del mundo en kills en fortuna, jaja, vino Aiden y ya lo rebasó, 40 kills en fortuna, yo también ahorita sé que una de 40, pero no creo que sea récord, ya debe ser un sumar, que llegaron los fans de Bad Bunny a decir, si no te gustan no lo escuches, es que esa gente se ofende bien cabrón, es como que Bad Bunny realmente si es como que su papá, o su religión, no se mames, así se ofende, Digo, yo no estoy acá, un fan de esa magnitud, pero si me gusta, de hecho, no sé si, nada, 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 nada malo de Harry Styles, la verdad, Harry Styles, la verdad, sí, eso está muy cabrón, la Dua Lipa también, una de las borras que anda pegando ahí un cabrón ahorita, y yo creo que tiene muy buena rola, ¿Quién más? ¿Qué otro aquí está en la actualidad? Se podría decir de que, güey, está con un, o sea, sí, sigue haciendo música así de que, muy verga, porque igual en tiempos viejitos también la apreciarían, ¿Quién más? Grupo Marrano, por ejemplo, eh, no tartamude, eh, pero me estoy aquí jugando y hablando a la verdad, no está tan fácil, si fuera fácil. No, no, no está tan fácil de verga, que no es tan fácil. ¿Lo escucha Drittopong? ¿Has pasado el altar? ¿Has nunca escuchado assim? ¿Cuál es el mejor? El mejor de siempre. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor de siempre, güey? Sí, sí, sí. Por ejemplo, güey, cuando estábamos morridos, todos nos caía mal un corte en vivero, güey. Bueno, casi todos, ¿verdad? Pero bueno. O sea, a mí la rola de Baby me caía en la punta de la freatiña, güey. Freatiña porque estaba chiquito, ya no sé si es freatiña. Este, y... De repente salió la errorita de... Y me empezó a mamar esa rola, güey. Pero es que a mí no me gusta este en vivero, ¿qué pedo es esta rola, güey? ¿Sabes? A todos nos gusta una rola, güey. Es perdido, güey. ¿Cómo se llama esta rola? ¿Eni mini, no? ¿Qué? ¿Qué quiere pensar en Shakira, güey? ¿Ahora no me da Shakira, güey? ¿La chile, güey? Digamos que Shakira, güey. No tiene sus cualidades de movement. ¿Sabes? No tiene esas cualidades de movement. Simplemente digamos que estaría, pues, una cantante normal. Ya. Te seguiría... Te seguiría pareciendo atractiva, güey. O sea, yo siento que sí está guapa, pero... Siento que realmente el mame, güey, con ella... Es un movement. O sea, siento que sin el movement Shakira, güey... No llamaría tanto a la felicidad, ¿sabes? Pero no sé, creo que no es usted. No llamaría, bro. O sea, sí es top. Pero no se puede identificar si tiene queja esta magnitud, güey. Oh my god, bro. Y yo pensaba que ese pedo de Piqué y ella era puro pedo, güey. Pero sí, es verdad, güey, ¿sabes? Siempre lo digo, pero probablemente muchos de los que están aquí no estuvieron en esa parte del directo de que sabe cuándo, güey. Pero te cuento que cuando la Shakira y el Piqué andaban, güey. Pues yo, la verdad, no soy muy fanático de ninguno de los dos, güey. Pero una vez, güey, me salió una publicación de la Shakira, güey. Una vez que el pinche Piqué completó unos 500 juegos en el bar, o sea, no sé cuántos juegos, ¿no? Como que le dieron ahí un premio así al Piqué. Pues el club, por durar tanto tiempo ahí, ¿no? Y la Shakira sube una foto de él y pone, no. Piqué, el mejor de todos los tiempos. Nadie ha hecho lo que él hace, gran jugador. El mejor jugador, el mejor padre. Lo dejó seco, güey. Así de que... Un año, ¿no? Un año y se quedado, güey. Un año y se quedado, güey. Está chido el Skrinsmith, güey, güey. Y... Un año y se quedado. Y luego, güey. ¿Qué pasó esto, sabes? Es como que cabrón, o sea... Tenías a la Shakira, güey. Y... Y, o sea... Y la Shakira te dejaba ultra seco, güey. ¿Qué pedo? Fue para nada, Shakira es un ícono de Latinoamérica desde antes de su movement. Antología fue, y es una de sus canciones más populares. Yo no la estoy infravalorando como artista, José. No estoy hablando de apariencia física o de atracción, ¿sabes? Como artista... No lo sé. Yo no lo sé. En exclusiva pique en añoa a mí con Shakira. ¿Qué? ¿Qué? Pique en añoa a, no le agradecemos. Ya fue tan rápido que no me lo hicieron que ya empezó a hablar bien de chiquira. No, es que, güey, quieren que aprenda a escuchar, chav. Siempre digo algo así, no, pero es que pinche Bad Bunny, cállese el hocico, escúchame bien, por favor. O sea, yo dije, chiquira. No pueda por su huaca huaca, güey. Creo que es atracción, o sea, cuestión física, cuestión de atractivo, el que tú quieras, güey. No será tan atractivo para unir a gente, ¿sabes? Siento que eso le da una pulvalía gigantesca, güey. Pero estoy hablando de atracción, una calidad artística. Le llevo una llamada de los de Iluminar Amir por esto de vuelta. No, 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 no. No, 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 no. La mamá del Viper, güey, la Jolk se quiere, güey, grabé a un. Grabé a un alquil chico. las caras no mienten, Kildon live top 10 rola del historio top 10 rola del historio i never knew that you could die like that you could die like that you could die like that how is it called? beautiful house chaquera, chaquera calm down, calm down la chaquera es un icono mexicano jajajajaja se me amaron neto chaquera es muy grande y ya es leyenda estudia subcarrera, grammy, anglo, canta en el super tazón, mundiales de fútbol, artista, gran mujer y físicamente una nana chúpala güey chúpala chúrame ese dato, déjamelo fijo chúrame a ver ¿quien fue? Harrison Medina ahí va Harrison espérame, te hago un favor paí espérame ok déjame, te hago un favor, espérame espérame un poquito no nada no 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 mira tú para pantalla no te estás dejando seca? está bien, me pedo tú para la pantalla Límpiala si quieres, lo voy a dar a tu cosa ¿Ya? A ver pues Eh, pero es que ¿por qué, güey? ¿Por qué te malteras así, Harrison? Yo no dije nada malo de Shakira, güey Yo no más dije que Gran parte de su atractivo Ahora para mí, creo que para muchas pruebas Es de qué, submundo ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Mi casa No, mami, ¿sabes? Oh, my God, güey ¿Cómo se llama? ¿Por qué la de hoy? ¿Cuántos años tienes Shakira, güey? ¿La neta? ¿Por qué tienen 40? Oh, my God, güey ¿Qué basta? ¿¡KAAAAAST ¿¡¡QUÍA Tranquilo, tranquilo! i baby i a belado 52 ah no 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 Entonces, what the fuck? Nada, ya quisieramos, ya quisieramos Vernos así o tener una esposa que se vea así a los 50 Cuidado ¿Cómo se llama? Bonita Chaquerra, chaquerra Hey, what the fuck? Tú me... Oh, go, go y 45 He ganado al Capitán América y al nuevo Superman, ¿qué más quieres? Que no olijas a Superman, dile que es Ricardo, oí de Geralt de Rivia, por favor. Geralt de Rivia. No había torneo, ya acabó. Ya está. He's leaving the sun for my body. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡No me digas! ¡No te quiero! ¡Ya te amo! Ah, impresionante, ¿eh? En cuanto, en cuanto, en cuanto, hola, buenas noches, yo me llevo en moto, si no me llevo en noche. No sé qué es eso, hermano, de fin, me retiro, por eso voy a ir por un café y un libro, suerte. ¿Cómo se llama? ¡No! Aquí estoy jugando, baby. Chakira, no tengo retiro después de chichar las clases de un talamir. ¡Damn, bro! Chakira, perdóname. Justamente mi opinión. ¡Chakira, maldito! Hostiles dropping into the area. Watch the skies. ¿Cómo se llama? Bonita El midper Pero vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Encontrar una mujer de 45 o 50 años Mejor que Shakira Ya me sugeré Pero creo que lo estoy pensando No sé, güey Mi idea es linda Pero todos los vatos del stream Que ya tienen como 30 años Deberían de saber qué pedo What the fuck JLO Get in for an aniston That's it, bro That is That is Encontramos a una, güey Get in for an aniston No, no, no No hizo falta, güey, más que un minuto No, ni un minuto 10 segundos, güey, vamos a encontrar Alguien más No le duró ni minuto Y medio Chingados Hasta la chingada Deberían de mi luz ¡Laura, vosotros! ¡Uy, ahí tenemos los! ¡Eh, y una mejor que la otra, güey! ¡A la Laurita, vosotros! ¡Veca, baby! ¡Yeah! ¡Ah! 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 Si, güey, está No, güey, está Ahora, la verdad Esto no estuvo tan mal Simplemente, pues Creo que ahí Debería haberme esperado Un poquito más en la zona, ¿sabes? La Salma Hayek Si, pues, bajaron té, güey No sé qué Entonces, ¿dónde se pone la chiquera Antes, güey? Salma Hayek Güey, sí Vamos Es que yo no logro Recibir ninguna atracción A Salma Hayek, ¿sabes? Siento que lo podrían ser mi mamá, ¿sabes? La quiera tal vez también puede ser mi mamá, pero no es mi mamá. ¡SAS MAMÓ, FAVOR PRESSURE! Vamos a sacarle ahora, Chir. Esto está muy rápido para la cotorrilla que traemos. La tigresa. ¿La tía May? ¡Ah, a ver, vamos a ver a la tía May! Yo me aprecio a tener unos 30, ¿verdad? Aquí a May. A ver, déjame, déjame la pinche comparto pantalla a la vergui. Captura, tía May, ¿no? Esto la tía May. ¿Queda? ¡Yo! ¿Qué? Tira. ¿Estaba joven, güey? ¡Damn! Ya no me acordaba cómo se era joven, ¿eh? Cuidado. ¡No, no, no! ¡Ya sé quién! ¡Ya sé quién! ¡Chir! ¡Ya va! ¡Ven a este pedo! ¿Listos? ¡No, no, no! Así es fácil, güey. Así es sencillo. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Así se ve el cielo, hermanos Así se ve el cielo Poco más que agregar Poco más que agregar La lagarta La lagarta La mujer lagarto Anda, sí La mujer lagarto La mujer lagarto No, menudo, ándalo Ando a mi madreado ya La mujer lagarto Vamos a ver, esto está un Tío I can breathe, I can breathe Acuérdame, quién pensas, ya no tengo para poder, para comer porque te me de estrés No, no hay reembolso, bros, no hay reembolso Hay reembolso, tío Yo estoy a la tigresa, yo nunca la he visto, güey, sí se me hace ver quién es, pero nunca la vi, pero la buscaron Güey, muestra tu configuración de gráficos, por favor, ya te enojaste por la Shakira Es que la neta sí siento como que no puedo darme opinión porque es más Porque es más Por favor, no me sé No, no me pasa Kill all thugs, go la novia de la mujer lagarto la Jennifer Aniston si es otro pedo la verdad anda ahorita el wey que me pidió los gráficos le tomas clip papi para no dejarlo tanto tiempo pero que aún así los tengas la Amber no sé wey por ejemplo la Amber tiene como que la cara de que te va a arruinar la vida sabes la cara de Karen Wink tiene cara de que te va a arruinar tiene cara de que va a ser lo mejor más linda contigo la parta la parta la venga es activista son team los activistas son team y te quiero en la stream I can parade, I can parade Ambers está bien y se ve que sabe unos trucos bien perversos dice sí 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 con una foto de la calle lee wey la calle lee wey siento que ha estado la cara le dieron ustedes está sobrevalorada o está infravalorado la calle sobre sobre está bien te metes con mi novia sobrevalorada pues que la verdad si está sobrevalorada de a madre y a madre y a madre o sea está 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 muy cabrona está guau pero pero a la gente la trata así como si fuera dual y para la gente trata creer y como si fuera dual y por lo cual y para mí antes no se me hacía guaui y ahora se hace más muy guau es que nadie más otro pedo la katie perry la que está muy grande y está muy guapa wey cuantos años tiene el par y a tener unos casi 40 37 años de la katie perry apoya el talento mexicano wey si hay talento mexicano ahí está con luki wey bici la guapa a tener un a tener a tener los 40 no a del nada de él tienen 32 a él está guapo la verdad la Angelina Jolie es la que era la que andaba con el Brad Pitt la verdad es que está muy guapo eso también, qué pedo pero fíjate que no es tanto mi flow pero sí está otro quién es la Annie wey que me están poniendo su Ana ponemos ah en Getaway es la que salía en la película es la que salía siempre en la tele no sé si tiene ah tiene 30 años wey Emma Stone también está chiquilla wey Stone 33 a la verdad no puse un poco más grande de lo que pensaba está muy cabrón está morrida la Emma Stone no sé wey sientas que el Ana Stone te pones a mirarlo así fijamente wey como que y todavía vas a encontrar cosas que no te gustan wey pero como que tiene algo tiene algo la Belinda wey Belinda está otro pedo la verdad Belinda está otro pedo ahora nombres de mujeres con belleza natural no pero mi mamá a ver amparo mi sales está tomando la tapa natural no sé wey a mi la verdad no me gustan las iguquías Belinda es la más fea de ellas que mencionaste pues sí pero pero el patógena se lo quita me la robo prío y no sé no sé no sé no sé no sé no sé yo ¿Por qué José? Este está insta de la fe y otro, no te vas a atentir, es un bombón. Una clase para gente que tiene más ruido, la NZ, hicimos una reacción de la NZ, paputa. La arma más, la mejor y la más facilita de usar en la actualidad. ¿La Billie Eilish? Ah, la Billie Eilish está muy cabrona, muy guapo. La Billie Eilish es otro pedo. Yo nunca he sido muy fan de la corrilla ni la ha sido ni nada, pero me salió un video de la corrilla de la entrevista de chiquilla, como a los 16 años. Y no le hacen la misma entrevista a los 17 y luego a los 18 o algo así. Y la verdad, bien la entrevista, ¿por qué? Y la vi, se me dio chido. Me caigo bien, pues. Fue un pedo. Que casi me ha matado, guapo. Tengo gas que se mueve. Fue tu tipo. ¿Verdad? Hasta las morras que me han gustado, güey. O sea, me ha gustado una huella, me ha gustado una molera, me ha gustado una castaña. Una pelirroja. Me ha gustado de que... No, no creo que tenga un tipo. O sea, es que tienen corazón, güey. Y son fieles. Ese es mi tipo. No, no, no. A ver, ahora. ¿Chakir o Carelli? ¿Chakir, güey? No, no, no. Pero lo más importante obviamente es que el ataque de tu pareja o de alguien que quieres pues sí importa wey, pero yo he escuchado algo que dije wey, cuarta perra razón wey y dice que cuarta hija es un millonario, no hay que ir a ver, se estaba casado con una esposa y la verga wey, y pues la acusó obviamente al otro pedo, pero que al final wey, como que ya se que el se casó con su esposa o con la mujer que para ese entonces había conocido de que más guau, más guapa, más acá, pero el rato dice wey, o sea, al final del día wey siempre va a haber, siempre, siempre va a haber, alguien más guapo, sabes, más guapo, siempre wey, si estás viendo nada más porque estás guapo pues de que, carajo, pues no, nunca vas a poder estar, sé que realmente tienen con alguien porque va a aparecer alguien un poquito más guapo, más guapa y ya, ya, pues, y luego te cambias tal vez, digamos, o sea, digamos que te cambias a la persona más guapa que conociste y luego después de esa va a salir otra más guapa, entonces obviamente es importante pero, entonces debe ser la prioridad, entonces la Jennifer Aniston, la verdad, está muy guapa wey, muy muy guapa wey, que tal, que tal, sale en How I'll Meet Your Mother with friends, sale en How I'll Meet Your Mother, no? con qué serie sale la Jennifer Aniston, hay que ser auténtico y la que le gusta es comer Mary Jo'll cierta la puerta real porque le encanta a este amigo de este amigo que le ama a esa chavita sois, y este también ama a How I'll Meet Your Mother, pero pensé que Alguien eso. A la próxima cae en storage chica. Ah, no. En la pasada cae ahí, pero se agarró afuera. Esto es muy buraco. En France. 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 No sé, bro, yo la ata. Ahí está. Uy, cabrón. Está ahí una STG o una... Una NSP. Alguien es NSP, bro. Esta... Vamos. El hora de detener enemigas a puras anasovina. No. El enemigo cae en el A.O. No está tan arqueada, Pablo Latina, la verdad. Está un poquito peor. Aquí la NSP sigue igual, entonces la NSP todavía está con más diferencia. Ah, sí, las tarjetas doradas son para los bunkers. Sí, van. Anda, faltan 100 y llegamos a las 8000. Ah, yo creo que igual no llevo a las 5 horas directo. Anda, porque si me vale mucho la garganta. No está, güey. T pienso en este QM no hay de qué, paulito. Le hace falta un nerf a la calle. esta jugando al granos con los 75 el easter egg de las botellas de vino no wey quiero centrarme en los easter eggs mañana oh wey oh man gracias algunas pues algunas dicen como el perfil a la zombie pero pues yo estoy en la escuela privada y pues imagina las pero no soy un balance de todo en la actualidad yo casi no casi ahorita wey a día de hoy yo casi no tengo de que amigas wey tengo un poquitos amigos de que hacía amigos de 10 menos de 10 wey y con los que mantengo a cierto contacto sabes ah cabrón porque cuando yo estaba en la prepa wey osea no fue uno de los tiempos mas sociales de mi vida de que la prepa wey y luego en la universidad si me hice muy social wey no se porque y el punto es que ya en la universidad pues yo pude mucha facilidad pues para conocer gente y llevarme bien con todos con esas corrillas y asi pero pues obviamente ya no estoy ahi y se siente raro ya no estoy ahi como que si me hubiera gustado seguir en la uni mas que nada pues por el ambiente sabes esta muy padre y 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 una semana antes de entrar a clases a de tener 30 40 personas en directo pues no sé había 200 o 7 días antes de entrar estaba bien extasiado de ello ahora ya está la foto que subí ese día agradeciendo de que pues se la apoyó hoy porque ese día estuvo bien verga de que mi perrito se se perdió se perdió se perdió como un día antes o así y y luego ese día güey pues me fue con nadie en el directo y aparte encontrar a mi perrito güey entonces de que subí una foto de mi perrito y dije na mames de que qué buen día y la verga gracias por apoyarme y y luego el otro día güey tener 200 traía 300 güey y luego de que ya unos tres días antes de entrar a un y traía ya como 400 y y y no sé o sea sentí que de alguna manera pues yo hacía streams temprano güey porque era la hora que estaba la PC disponible porque no tenía PC y era mi hermano y él estaba trabajando entonces dije si quiero seguir haciendo streams necesito hacerlos temprano porque después no puedo no me puedo comprar una PC yo ahorita y él no está disponible en la tarde y mi hermano la usa para trabajar y para jugar él entonces fue que verga o sea prácticamente que si quería seguir streameando güey tenía o sea tenía que de que dejarlo sabes de que porque si yo le preguntaba a los profes de que puedo entrar o sea puedo grabar la clase y luego verla después y así o sea no tienes que estar presente y la verga y si no pues dichos faltas y reprobadas fue que verga entonces no es una opción este no es una opción este estar en clases ahorita si quiero seguir haciendo esto sabes porque pues literalmente no se podía o sea igual si lo hubiera hecho no hubiera podido porque la verdad o sea la carga que tenía en la uni era demasiada güey o sea no es como que algo o sea me gustaba pero era algo como que realmente no se me daba tanto güey como para yo tener tiempo de hacer algo independiente sabes pues chance y el jimmy ya pero nada más y pues ya el punto es que faltaban como 3 o 4 días para volver a la uni güey yo vi pues esa ventana esa oportunidad que la neta o sea fue una mamada si lo piensas ahorita pues fue una gran decisión pero pues pudo haber sido una decisión muy pendeja sabes porque pues facebook y su algoritmo de repente trae mucha gente de repente no sobre todo cuando pues apenas empieza sabes este y como bien como fácil llegaron esos 300 400 personas la otra semana también se pudieron haber ido y ya había dejado un semestre de la uni pero dije güey pues es un pinche semestre en línea vale verga sabes no le avisé a mis jefes me fui y me salí y luego ya la avisé a mis jefes y como que mi jefa como que no se cagó mi jefe si se cagó pero no porque me haya salido sino porque como que no le avisé y pues ya hablé con mi jefe todo bien pero yo no quería pensar o sea y pues nada la mejor decisión de mi vida güey la verdad porque si disfrutaba la uni este y mi vida en ese entonces pero pues este pedo siempre ha sido mi pinche sueño de mi infancia sabes y para mi sacrificar un semestre por intentar cumplir un sueño de chiquito güey pues mil veces sabes jugársela y no quedarse con las ganas y pues nada güey un chingo de suerte la verdad me pongo a pensar a todo lo que pasó todo para que yo pudiera estar aquí hoy y son mamadas o sea literal son mamadas de pinche cuento de ficción o sea todo lo que pasó para que yo pudiera estar aquí es una mamada ¿entonces vives del stream o bros? si vives mi trabajo no me gusta verlo así pero si es mi trabajo no me gusta jaja huevo ya sabía que me iba a tirar una mamada de estas justo después güey ya ve la salida si digo si hay como que más detalles que me gustaría contarles ya después les cuento bien todo otro día que no tenía la garganta ardiendo pero si allí a veces conseguirías de la casa si y te va como esperas o esperas que te vaya mejor la verdad o sea lo que tengo hoy güey o sea de apoyo y así y pues no sé si llamarlo éxito en lo que hago güey me hace abrumante o sea no creo que ni lo merezca y se me hace una mamada no pido más o sea si me gusta intentar de que ser mejor y tener todavía esa ambición de ah hay que hacer las cosas mejor y que sé y todo pero es que realmente o sea es lo que siempre le digo a Luqui y a mis compañeros que hacemos streames de que güey que pinche suerte tenemos sabes ¿Los días que en un futuro sigas siendo rentable tu trabajo? ah... tal vez no en el futuro próximo si en el futuro lejano tal vez no pero... ah... pues si tengo planes o sea tienden cómprate un solo gracias papi hola perri dos streames tengo 21 esta es la última he hecho en la partida he dejado de arriba papá vamos por las 9000 esta es la última por qué no ha sacado productor algo de mercadotecnia estaría bien como estudiar eso o no te entiendo donde eres de saltillo coahuila alex aquí tienes tu casa si llegas de la nada no te va a abrir pero educadamente aquí tienes tu casa jugarías otros juegos? si, si he jugado otros juegos y pues normal simplemente ahorita Swarson es mi favorito vender Merge pues, pues un tiempo lo iba a hacer y no sé se me hacía muy cara cuánto la iba a vender y la puse para intentar conseguirle otros precios no me gustaba si me gustaba el producto pero se me hacía muy caro ya después como que pues lo dejé de ver y quiero sacar Merge en algún día pero pues la verdad es que a todo eso de trabajar con marcas, sacar Merge y como que la manera de monetizar de que todo esto no no sé, no me gustó tanto, ¿sabes? yo tengo que estar full convencido para Hacer algo de eso Porque como lo veo Pues como que La gente me apoya un vergo Y no es como que esté hambriado De más Si lo hago extra Por dinero o por lo que sea Lo voy a hacer porque es algo que me convence Al 100, ¿sabes? Y pocas cosas me convencen al 100 No, 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 no Debería sacar contenido adicional En otras plataformas para que sea más Y sacar un extra Este Si Si lo hago, tengo YouTube, tengo Insta, tengo TikTok No me sigues No has pensado en hacer una escuela de code Si Pero no sé O sea No sé O sea, hay muchas cosas que me gusta hacer O tengo penas de hacer otras cosas Pero voy a decir verdad O sea, soy una persona muy poca Muy poco Productivo, güey O sea No sé cómo llamarlo Pero O sea, yo no puedo tener dos proyectos Desarrollándose a la vez Y estar bien en los dos O sea, soy una persona que Si se pones una cosa Una, una Una sola Es muy bueno Si hago dos Soy una mierda en las dos Entonces Ahorita a mí una cosa es De que streams y hacer contenido Y listo ¿Sabes? No me gusta meterme en más Porque sé que Cualquier cosa que se aleje de eso Pues va a deteriorar La calidad de mi contenido Y así Entonces Pues me quedo firme en esto Y Cuando Poco a poco Con práctica Que esto Pues me requiera menos esfuerzo Menos trabajo Menos No sé, ¿Sabes? Igual ya es pues Pero ahorita O sea, sí O sea, full A esto Y nada más Ah, banda Me gustaría seguir Estando aquí con ustedes La neta Estoy disfrutando un chingo El directo Pero Sí Sé que Si no paro ahorita Mañana no voy a poder Ni hablar En el directo Así que Pues bueno Le doy tranqui Y me caigo el hocico El resto del día Y los veo mañana, ¿ok? Nos vemos Carrito Bonilla Mariana Ilka Nos vemos locos Gracias por pasarse el directo Nos vemos mañana Los quiero Chao Chau Chau